Kujibiki Tokusou. Musou Remuken. Volumen 1. Segunda parte. Capítulo 16. ¿Cómo se siente su alteza? Gritó Fortis, era una voz desesperada. El N miró hacia arriba. Su sonrisa desaparece, su rostro se vuelve blanco. Yo también levanté la vista. Las flechas cayeron como si fuera lluvia. Puedo ver a las tropas enemigas haciendo una postura con un arco. Estaba claro que se concentraban en un objetivo. Probablemente fue porque pudieron ver a la princesa el N que dispararon. Fu. Balanceé la espada de demonio, bloqueando todas las flechas que iban a golpear a el N. Volaba sin fin, pero los bloqueé a todos. Ignoré las flechas que obviamente no eran precisas. Ellos perforaron el suelo. A mi alrededor y el N, había un círculo de misterio, como si se hubiera hecho un terreno seguro. Asombroso. ¿Qué espadachín el N y Fortis estaban asombrados? Las flechas volaron aún más, esta vez, la princesa el N se volvió frente a las flechas, pero bloqueé todo lo que cayó al suelo. Ahora que estoy aquí, no hay más problema que a Kerusi. Sí. La expresión de el N volvió a sonreír. Un, eso es bueno. Pero, esta vez, los colores de su rostro cambiaron cuando me miró. ¿Esa espada, es el N? ¿El N qué? Fortis la princesa el N dijo, y Fortis abrió los ojos de par en par, casi reventando. Los dos miraron a la espada de demonio que estaba sosteniendo. Eleanor, ¿te refieres a esto? Cackel Demon's Word Eleanor. Come la mente y socava el espíritu, la legendaria Demon's Word el N, N. Demon's Word es espada demonio Eleanor, esa forma y aura siniestra. Sin duda, es Eleanor. Por favor retroceda, su alteza. Fortis Fortis se interpuso entre el N y yo. Un, correcto. Ese conocimiento es correcto, y el movimiento de Fortis como caballero protegiendo a una princesa también es correcto. Pero de alguna manera es un poco triste. No se puede evitar, ya que no saben que estoy bien, incluso si estoy sosteniendo esto, pero ser tratado así se siente un poco triste. Fue cuando iba a explicar el malentendido. Fortis sama. Esta vez, un soldado con una voz gritando vino. Es el soldado escalado en una atalaya que pasó. Fortis desde el frente, llegaron los refuerzos de los soldados enemigos. Soldado hay más que bien, nene, sus números son. Fortis hay alrededor de mil hombres viniendo. Soldado mil. Maldito seas, traidor Kirill, él dirigió a casi todas las tropas aquí. E. ¿Quieres la vida de su Alteza? Tanto E. Fortis dijo condenativamente. Yo recomendé. Vámonos aquí primero si, tienes razón. Me quedaré para ser la retaguardia, deberías llevar a su Alteza y Ru Fortis en lugar de eso, ¿cuánto nos quedan soldados? Interrumpí las palabras de Fortis. 50 como máximo, 50 hombres eh, si es que tal vez funcione. Si no lo hace, hacerlo unas pocas veces dividiéndolos debería funcionar. Puedes reunir a todos aquí. Kakeru ¿qué vas a hacer? No te preocupes, muévete más rápido Kakeru lo insté. Pero, Fortis no se movía en absoluto. Está durando de nuevo. ¿Qué está haciendo? No hay tiempo para eso. Fo Kakeru Fortis. Haz lo que dice Kakeru Sama. Decirá. La princesa Elene dijo. Y luego Fortis siguió de mala gana eso y ordenó a los soldados que se reunieran. Vaciando las puertas de la fortaleza, el último soldado se lanza y todos estaban reunidos. Saqué Warp Theater. Pluma de deformación, bueno, entonces, vámonos Kakeru a arquear Fortis Fortis preguntando. No había tiempo, así que lo ignoré. Recordé el lugar en el camino, antes de llegar aquí. La ciudad más cercana sin enemigos, invoqué volar juntos a Euboya. El paisaje cambió, y allí estaba Euboya, luego miré alrededor. La princesa Elene está aquí, Fortis también, y los soldados que tienen heridas en todo su cuerpo también estaban aquí. Traje a todos, es un éxito. ¿Qué? Esto es, Euboya dices. ¿Qué hay en el mundo? Lo explicaré más tarde. En lugar de eso, salté aquí por una vez, pero es seguro aquí. Kakeru asegurándome, le pregunté a Fortis. Ese sí. Probablemente debería estar bien aquí Fortis, es eso así. Te dejaré cuidarte aquí Kakeru, cuídate. ¿Qué vas a hacer Fortis princesa Elene? Voy a ir por un segundo Kakeru por favor. Ten muchas botelene. La princesa Elene respondió rápidamente. Parece, que ella sabía lo que iba a hacer. Usé la pluma de disformidad y volví al fuerte. No hay nadie aquí, ¿qué está pasando? Aquí solo hay cadáveres también. ¿Cómo puede ser esto, deberían estar aquí hace un tiempo? Para estar seguro, cambié a la sombra que preparé de antemano desde aquí, puedo escuchar a los hombres gritar. Ha estado bien hasta que pulularon dentro del fuerte vulnerable, pero parece que están sorprendidos de que no haya un ser humano vivo adentro, ni siquiera uno. Bueno, ¿qué hacerlo hacer qué? La princesa Elene escapó con seguridad, así que pensé que los atacaría aquí tú, por ti mismo es sí. Fortis parecía cansado, y también sus soldados subordinados tenían heridas por todas partes. Así que es mejor, si estoy solo bien esa fue una excusa, pero el verdadero motivo es. Diciendo cosas así, solo quieres hacerte la fría a la princesa Elene ¿verdad? La espada de demonio lo adivinó perfectamente. Puedes leer mentesca que o la forma en que te mueves, cualquiera podría adivinar eso espada de nomio, bien, eso es cierto. Así es, genial chico me burlaron de mí. Enojado un poco, dejé la sombra con la espada demonio sobre mis hombros. Hay uno aquí. Fui encontrado por el soldado que estaba buscando y grité con una gran voz. Los soldados enemigos cercanos acudieron en masa y se reunieron. Si mal no recuerdo, debería haber mil personas que estaban diciendo. Es la primera vez que voy a luchar contra esos números. Hasta ahora, lo máximo era el ejército de los no, muertos convocado por la espada de demonio, eso era alrededor de unos cientos, el número es unas 10 veces E. Hago algo al respecto, aunque si no pudiera, podría salir corriendo. A, no cambié de opinión saqué Warp Theater. N. Pluma de urdimbre, el soldado enemigo frente a mí, me retorcía su espalda. Le corté la espalda abierta, cortándole los hombros. Sin resistencia, el soldado se cayó. Hay otro a mi lado. Pareció sorprendido por lo que había sucedido, salté sobre su espalda y lo ataqué. Warp y Slash. Deformación y barra oblicua. Qué terrible manera de luchar la voz de la espada demonio hizo eco en mi cabeza, pero al contrario de sus palabras, sonaba como si se estuviera divirtiendo. Me reí con una sonrisa y fui hacia los soldados enemigos otra vez. Los acuchillé de frente. Parando su ataque, respondí con un corte. Me retorcí y les corté la espalda. Balanceando la espada de demonio, corté lo que pude. Slash, Slash, corté y corté. ¡Oh! Un soldado saltó hacia mí desde atrás. Debido a lo que sucedió de repente, fui empujado hacia el suelo con ímpetu. Solo con esta farsa. Un derlaín, traté de ponerme de pie, pero uno al lado del otro me atrapó. Un soldado estaba encima de un soldado diferente, además de otro soldado y un soldado además. Las personas, una al lado de la otra se superponen, y una pequeña montaña se completó rápidamente. Ahora es la oportunidad. Alguien hace este tipo al ser empujado al suelo por completo, incluso con mi fuerza no podía moverme, y no podía levantarme. Un soldado diferente se acercó y arrojó su lanza hacia mi cabeza. Es una pizca. Hasta ayer, eso es. Usé la pluma de disformidad. Dejando a los soldados apilados detrás, me desvíe a un metro hacia un lado. Me levanté lentamente. Como si nada hubiera pasado volví a agarrar la espada de demonio y la bajé a la montaña que está hecha de humanos. La montaña fue cortada por la mitad. Q que es el, M monstruo como puedo luchar contra algo así. Al ver eso, muchos soldados perdieron su voluntad de luchar y huyeron. Rebaje a los que se acercan a mí, a los que no tienen voluntad de luchar solos. Maldita sea, muévete. Después de un rato, un hombre empujó a los soldados y apareció frente a mí. Su aspecto es diferente a los demás, su armadura se ve espléndida. ¿Es él el comandante? Usted está mi nombre es Kirill Slavik. ¿Quién diablos eres tú? ¿A dónde se fue el N? El hombre se llamaba a sí mismo Kirill. Recuerdo ese nombre eres Kirill E. El que traicionó a la princesa el N. Kakeru y que Kirill no, realmente no importa. Kakeru realmente no importa, pero... Zasun. Balanceé la espada demonio horizontalmente. La cabeza de Kirill voló. Hay menos razones para que puedas vivir Kakeru Kirill murió. Y luego, los soldados entraron en pánico y huyeron todos a la vez. Después de soltar los chorros de sangre en el estanque del fuerte, utilizando warp, devolví la cabeza de Kirill y se la pasé a Fortis. Fortis estaba muy sorprendido, y me preguntó cómo lo hice. Corté, corté y corté mucho, eso es lo que literalmente sucedió, así que le respondí eso. Fortis estaba súper sorprendido. Eso no importaba quiero decir, mi pecho se siente mareado desde hace un rato. ¿Qué es esto? Creo Fortis eh. Kakeru en un tono repentino y serio, miré a Fortis. Mis subordinados que regresaron de un campo de batalla por primera vez, a menudo dijeron. Si tu corazón no puede soportarlo, ve y abraza a una mujer, dijeron Fortis. Kakeru al ver que no respondo, Fortis se fue sin decir nada. Entendí lo que se decía, y también entendí lo que contenía mi cofre. Mi pecho. Hay palabras que a menudo se escuchan. Reprime tu sed. Ellos dicen. Significa que esta restricción en mi pecho es ese tipo de cosas, entendí lo que necesitaba calmar. Sin embargo, es molesto que me hayan visto, pero le agradezco haciéndome saber. Permite mofu mofu. Voy a mofu mofu miu, mofu mofu a ella más y completamente mofu mofu hasta que sea de mañana. Debería desaparecer con eso. Saqué Warp Theater e intenté saltar a la mansión. Kakeru Sama escuché la voz de Elene. Miré hacia donde venía. Está bien, que estuvieras a salvo Elene Naciones Unidas Kakeru, una herida en tu cara Elene. Kakeru me toqué la cara, el lugar que toqué me dolió un poco. Probablemente no he recibido ningún ataque, tal vez lo rasqué cuando me inmovilizaron. La princesa Elene sacó algo parecido a un pañuelo y me limpió la cara. Podía sentir su calor a través del pañuelo de seda. Su olor me hace cosquillas en la nariz. La restricción en mi pecho me sed. Después de que la princesa Elene terminó de limpiarse, ella me miró a la cara. Me miró fijamente y luego cerró lentamente los ojos. Puse mis manos sobre sus delicados hombros. Yo, besé a Elene. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 17 Compras con todas las propiedades El lado de Elene retrocedió primero. Mirando tímidamente, la forma en que me estaba mirando fugazmente se veía muy linda. Un, Elene Naciones Unidas Cakeru las mujeres de la familia real, solo un hombre en la vida, ese es su lema, entonces Elene Naciones Unidas. Cakeru pensé en lo que ella quería decir, pero entendí rápidamente. Soy su primer compañero, y de ahora en adelante solo seré yo. Elene quería decir eso. Un, lo tengo Cakeru va a ser difícil ir al lado de Cakeru Sama de inmediato, pero Elene él en puso una cara triste. Tu palabra anterior es suficiente. Estaré esperando Cakeru. ¿Sí? Elene con esto, Elene se convirtió en mi mujer. Al día siguiente, mientras lo tomaba con calma en mi casa, Miu introdujo algo en la habitación. Maestro, ¿es una carta Miu una carta? Cakeru tomé el sobre de Miu, escrito en el frente, era una cresta que ya había visto. De Samaras Merchant Company Miu. Me pregunto cuál es el problema, enviándome algo como esto. Abrí el sobre y saqué la carta. Miré el documento abierto. Una factura, el pago de esta niña Eleanor dentro de mi cabeza, escuché la voz de Eleanor. Estaba pensando en lo que iba a hacer porque no podía leer las letras aquí, así que estoy agradecido. Ya veo, él me dijo que me estaba enviando la factura cuando compré Miu, ¿fue eso Cakeru mi factura? Ah. Miu que pasó Cakeru 300 monedas de plata, fui tan cara Miu 300 Cakeru no sé el precio de mercado, pero es poco probable que Samaras me engañe, por lo que probablemente sea normal. Bien, iré a pagar entonces Cakeru usando la pluma de urdimbre, fui a Samaras Merchant Company trayendo 300 monedas de plata y pagué el precio de Miu. Las piezas de monedas de plata estaban en un volumen, por lo que fue difícil traerlas. Es entonces, he recibido 300 monedas de plata. Esta sería la escritura Samaras a que de Samaras una espléndida hoja de papel con letras completamente escritas. Vuelva a visitar a nuestra compañía de comerciantes y, si necesito algo, confiaré en Cakeru por cierto, Buki Sama, ¿conoces ese rumor recientemente, que el reino está emitiendo una nueva moneda Samaras el? Cakeru me sorprendió. Probablemente sea el papel moneda que le sugería a la princesa Iris. Por supuesto, lo sabía, pero fingí no saberlo. Escuché eso la primera vez, es algo que sucede a menudo. Cakeru no, además del momento en que el rey es reemplazado, normalmente no sucede Samaras es eso así Cakeru escuché mucho sobre el rumor del papel moneda. Normalmente se basaba en lo que sugería la princesa Iris, pero los detalles no estaban claros. Es un rumor, sin embargo, esa es toda la información que puedes obtener. La única historia nueva fue sobre la nueva unidad de dinero. Probablemente algo así como lleno doyar, probablemente lo llamen un nombre. Por cierto, había tenido curiosidad desde antes. La espada que Yuki-sama tiene en su cintura, es, ¿Samaras Naciones Unidas? Sí, sobre Eleanor E. Cakeru levanté la espada de demonio y se lo enseñé a Samaras. Recientemente, ella está siendo obediente y cooperadora, pero sería peligroso si ella es tocada por alguien más, así que trato de mantenerla conmigo todo el tiempo. ¿Realmente fue Demon's War de Eleanor, eh? Para pensar que tienes algo así Samaras te lo diré primero, no la venderé Cakeru recordando que Samaras es un comerciante, lo dije para estar seguro. Después de dejar la compañía mercantil, traté de regresar a la mansión usando Warpfeater, pero me di cuenta de que había algo dentro de mi bolsillo. Lo saqué y me sorprendió. Fue un boleto de lotería. Debería haber usado todas las entradas cuando dibujé once veces antes, ¿por qué está en mi bolsillo? Una pista había una. El hecho de Miu Miu que compré por trescientas monedas de plata. El boleto de lotería vino después de eso poco después. Después de comprar algo, hay un boleto de lotería, ¿significa eso? Cakeru es una historia habitual en el Japón moderno, pero es un mundo de fantasía, no estoy seguro porque es una lotería inusual. Por eso, voy a probarlo. Mi propiedad en efectivo es de aproximadamente dos mil monedas de plata. Traje todo eso y fui a la ciudad. Con una comida, usé una moneda de plata, pero no apareció un boleto de lotería. Fui a la tienda de ropa y les pedí que hicieran algunos trajes de mucama para Miu. Costó diez monedas, pero no apareció un billete de lotería. Comprando muchas cosas en las tiendas yendo aquí y allá, gasté aproximadamente cien monedas, pero aún no apareció un boleto de lotería. El nuevo boleto de lotería, la causa debería ser comprar algo, ¿no? Bien, las posibilidades restantes son solo dos. ¿Es porque lo compré en Samaras Merchant Company, o porque compré algo caro? Bienvenido. Oh, no es Yuki-sama. ¿Qué pasó? Samaras solo un poco, ya sabes. Quiero que prepares algo Kakeru por favor pregúntalo que quieras Samaras. Samaras hizo una cara de comerciante y dijo. Bueno, entonces debería comenzar con compras normales quiero muebles. Quiero reemplazar algo porque era viejo muy viejos Kakeru si Samaras mientras tanto, le dije a Samaras cuáles quería cambiar. Con eso, sería veinticinco monedas de plata Samaras aquí Kakeru contando veinticinco monedas de plata, se lo di a Samaras. Muchas gracias. Los prepararé lo más pronto posible Samaras cuento con usted Kakeru dije, y esperé un momento. El boleto de lotería no apareció. No tiene nada que ver con Samaras Merchant Company, si ese es el caso, entonces debería el precio. Una vez más, le dije a Samaras en qué había pensado. Quiero pinturas Kakeru. Pinturas, es Samaras bien, una que voy a colocar en la sala de recepción. Una pintura con un marco. No sé mucho sobre pinturas, así que dame algo que valga 300 monedas Kakeru. Si son 300 monedas, es la misma cantidad con Miu. Es el precio que probablemente hizo aparecer un boleto de lotería. Entendí Samaras entonces, aquí hay 300 monedas Kakeru lo he aceptado. Este, necesitaremos tomar un tiempo para encontrar un suministro así que, Samaras te lo encomiendo. Kakeru fue una compra costosa y el orden es difícil también, así que eso es natural. En lugar de eso, el boleto de lotería era más importante. Busqué dentro de mi bolsillo. Y entonces. Ahí está Kakeru, no estaba allí antes, apareció un nuevo boleto de lotería. Combinado con el de Miu, tengo dos piezas con esto. Entonces, puedo obtenerlo comprando cosas costosas e... Si eso es decidido, ya no hay más contención. Hacia Samaras que estaba haciendo una mueca extraña cuando estaba sosteniendo el boleto de lotería, no puede ver el boleto de lotería, saqué todas las monedas de plata restantes. Hay alrededor de 1600 monedas de plata, ¿qué puedo comprar con esto? Kakeru, una forma única de comprar, es Amaras Samaras dijo con una risa a medias. Lo sé, desde su punto de vista, seguro que sí. Pero, desde mi punto de vista. Era como decir dame todos los boletos de lotería que puedo comprar con dinero. Las cosas que compro en realidad, no importan. Por favor espera un momento Samaras Samaras, entró una vez y sacó algo en una bandeja. Pulseras de oro, y están equipados con joyas. Esto es... Kakeru esto es ahora, popular entre los hombres de mayor estatura. Hacen que las chicas de Suaren lo usen, como para declarar que esta es mi posesión Samaras el... Kakeru esta sería la muestra. Significaría que los está declarando como su posesión, por lo que podemos organizarlo para que coincida con los gustos del cliente. Pulseras de oro con joyas, esta es la forma básica Samaras eso se ve interesante. Un artículo que declara la posesión de una REM, eh. No lo uso por ahora, pero lo compraré. Entonces, suficiente para 1600 monedas Kakeru habría 4 piezas con eso, ¿de verdad estás seguro? Samaras sí Kakeru le di la bolsa de tela junto con las monedas de plata restantes. Samaras contaría eso. Ciertamente lo he recibido la instancia que Samaras dijo eso, los boletos de lotería aparecieron nuevamente en mis bolsillos. Esta vez, son 5 piezas. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 18. Solicitud del gremio después de pedirle que entregara todo lo que compré a la mansión, dejé Samaras Merchant Guild y caminé sin rumbo mientras pensaba. Probablemente, se calcula que cada 300 monedas de compras allí sería un boleto de lotería que obtendría. No pude conseguirlo en una pequeña compra. Obtuve una pieza después de haber pagado la cantidad de 300 monedas por MIU y el precio de la pintura cada una. Conseguí 5 piezas después de comprar las pulseras en total con 1600 monedas. Entonces, sería mejor pensar que hay un boleto de lotería después de cada compra de 300 monedas. Si ese es el caso, hay una cosa en mi mente. Recordé la lista de premios de la lotería. El cuarto premio, el 50% de descuento en el ticket de compra. Si tuviera que comprar con un 50% de descuento, me pregunto si es un boleto por cada 300 monedas, o será un boleto por cada 150 monedas. Tengo curiosidad. Quiero dibujar la lotería. El boleto de lotería que tengo ahora es de 7 piezas, sería mejor recoger las últimas 3 piezas para poder dibujar 11 veces. Se necesitan 900 monedas de plata con eso, y probablemente no podría ganar eso lo suficientemente pronto. Pensé por un tiempo y usé Warp Theater para moverme. El desierto entre Roizen y Reiusu. Es el lugar donde corrí a caballo. Allí, le dije a Eleanor. ¿Puedes liberar a los soldados zombies antes? ¿El ejército de los muertos vivientes? ¿Qué es de repente? Eleanor eso es suficiente, así que por favor Kakeru Eleanor pudo ir a la sala de lotería, pero no pudo ver los boletos de lotería aquí. Es problemático explicarlo, así que solo le rogué. ¿Estás tratando de usarme con tu barbilla? Hay un grado de grosería que sabes Eleanor dijo eso, pero después de eso algo se estaba formando frente a mí. Ella se queja, pero no estaba diciendo que no lo haría. Agarré a Eleanor nuevamente. Al cazar esqueletos y zombies, quiero obtener boletos de lotería. Eso, estaba pensando. ¿Eh? ¿Eh? Las voces de Eleanor y yo se superponen. Eleanor convocó, pero los esqueletos no salieron. En cambio, apareció una niña. Una chica joven con un traje de mukama, la he visto antes. ¿Eres el fantasma de la mansión? Kakeru después de que dejé salir esas palabras, había cambiado a una convicción. Correcto, parece el fantasma de la mansión que manejé lejos. Pero no podía sentir el mal espíritu en ese momento, parece ser transparente, pero se ve como una chica normal además de eso. ¿Dónde está esto? Estamos entre Roizen y Reiusu. Kakeru se sobra Roizen, ¿pero qué es Reiusu? Parece que podemos hablar normalmente. Eleanor, ¿qué significa esto? Kakeru yo soy el que quiero saber. Eleanor, ¿dónde están los soldados zombies? Kakeru intentó convocarlos desde antes, pero no responden. ¿Qué es esto? Es la primera vez que esto sucede. Eleanor parece que no fue una mentira. La voz de Eleanor resonando en mi cabeza, se siente como si estuviera preocupada. Al igual que la sensación de entrar y salir de los soldados zombies, intenta tomar este fantasma dentro y fuera. Kakeru entiendo Eleanor el fantasma de una criada desaparece una vez, y aparece una vez más. Desapareció una vez, y apareció de nuevo parece que puedes hacerlo Kakeru porque es. Eleanor porque iba a saber Kakeru lo único que sé es que la convocatoria de Eleanor cambió de soldados zombies a la del fantasma de una niña. Y también, he perdido la forma de conseguir boletos de lotería fácilmente. Soy Tanya, Tanya Chichiakis Tanyae, soy Yuki Kakeru. ¿Sabes acerca de mí? Tanya me miró a la cara, y luego. Ah. La persona que entró en la mansión. Tanya, lo recuerdas Kakeru lo recordé en este momento. Espera un momento, estoy fuera de la mansión. Tanya no podrías ir muy lejos hasta ahora. Kakeru, estuve atrapado allí desde entonces. Era tan aburrido, vi a los humanos fuera divirtiéndose, eso se volvió molesto cada vez más, y finalmente los estaba maldiciendo Tanya en una historia corta. Te convertiste en un espíritu limitado, eso es todo bien Kakeru en general, he entendido la historia. Por razones desconocidas, con la ayuda de Eleanor, se hizo posible que el espíritu limitado se fuera y lo sacara de la mansión. ¿Es Kakeru quien me sacó de la mansión? Tanya no tengo ninguna prueba definitiva, pero creo que eso es lo que sucedió Kakeru de verdad. Gracias. Tanya Tanya me abraza. Ella puede abrazarme a pesar de que ella es un fantasma e... Gracias, Kakeru. Tanya al ver la brillante sonrisa de Tanya, en lugar de esqueletos o zombies, pensé que esto era mucho mejor. Después de regresar a la mansión, vino Andreu de Andreu Merchant Company. Siempre lo tuve comprando vacas de montaña, pero creo que es la primera vez que lo encuentro en la mansión. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de recepción. ¿Tiene recados o algo así? ¿Kakeru quiero pedir algo Andreu sobre la vaca de montaña? Kakeru no, eso no tiene ningún problema, pero, si es posible, deja las vacas de las montañas a un lado, sería una gran ayuda si me pides que te lo diga en este momento. Andreu ¿Qué pasó? ¿Kakeru conoces a Alexis? Andreu Alexis, a esa fiesta de cuatro personas. Kakeru Andreu asintió. Alexis era el nombre del líder de la fiesta de cuatro personas que me hizo ingresar a la compañía de comerciantes Andreu por primera vez. Después de eso, cuando repartía vacas de montaña todos los días a Andreu Merchant Company, solo unas pocas veces, pero tuve una conversación con él. Era el as de Andreu Merchant Company, pero es un hombre al que había adelantado. ¿Qué hay de Alexis? ¿Kakeru está gravemente herido Andreu? Kakeru arrugue las cejas. En realidad, los monstruos comenzaron a aparecer en grandes cantidades en un lugar, desde hace unos días. Originalmente era un lugar que no tiene nada, pero fue algo repentino, por lo que una solicitud de subyugación llegó al gremio de Roizen. Por cierto, estoy involucrado en la administración del gremio. Andreu gremio, había algo como eso eh. Los monstruos no son tan fuertes, pero la velocidad con la que nacen fue anormal. Gremio envió a todos los aventureros que estaban afiliados después de investigar la causa. Con eso, la situación de batalla se convirtió en 50, 50. Andreu he leído la historia. Alexis, que fue enviado allí, tuvo una lesión grave, ¿verdad? Kakeru eso es correcto, además, cada miembro del grupo de Alexis está gravemente herido. Es una lesión que los hizo incapaces de moverse durante un mes. La situación de batalla empeoró cuando los cuatro, incluido Alexis, se fueron. Andreu significa que quieres que haga algo al respecto. Kakeru está bien. Por supuesto, pagaré la recompensa generosamente. Honestamente, es la mayor pizca del gremio desde su creación, pagaré todo lo que quieras Andreu entiendo Kakeru respondí rápidamente. Recompensas que recibo después de derrotar a los monstruos. Podría obtener boletos de lotería mientras los derroto. Es una solicitud que no tiene motivo para ser rechazada. Yendo a la subyugación, estaba registrado en el gremio. Parece que querían que la persona que derrotara a los monstruos estuviera afiliada a la guild. Eso está bien, aunque, lo que me molestó fue que yo era un D-Ranker recién registrado. Entiendo que comienza allí, pero escuché que Alexis era a R-Ranker. Una vez que este asunto haya terminado, pensé que iría y aumentaría mi rango. Después de ser guiado por el hombre del gremio, fui hacia el lugar donde los monstruos están apareciendo en un gran número, pero... Oí, de alguna manera recuerdo este lugar Kakeru, Eleanor no respondió. Además, de alguna manera recuerdo estos monstruos Kakeru, Eleanor. Eleanor silbó dentro de mi cabeza hay un grado al hacerlo a propósito. El lugar donde me guiaron estaba cerca del lugar donde salvé a Mari hace unos días. Desde lejos, pelear contra las aventuras eran esqueletos y zombies. Monstruos que he visto en alguna parte. Vas a tener un sermón más tarde Kakeru no hice nada malo. Dibujando a Eleanor que estaba emitiendo un aura oscura, fui hacia los monstruos. Los monstruos que nos vieron y notaron a mí y a Eleanor, estaban evidentemente asustados y retrocedieron. Es una lástima, a diferencia de los soldados, no te dejaré escapar. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 19. La única presencia que puede cambiar la guerra solo. Vislumbré alrededor y confirmé el campo de batalla. El lado del aventurero estaba claramente agotado, pero incluso eso, estaban derrotando monstruos uno al lado del otro. Es solo que, en el siguiente caso en que los venzan, aparecen más monstruos. De vez en cuando, uno, dos, aventureros fueron derrotados. No hay reabastecimiento de aventureros. Con esa diferencia, los aventureros están siendo empujados. Si es así disminuiré sus números primero. Corrí hacia el frente mientras sostenía a Eleanor. Partiéndose el esqueleto que tenía una pelea cerrada con un aventurero desde su lado. Usted está. El aventurero que estaba muy herido en tímido cuidadosamente, me estaba mirando extrañamente. No hay tiempo para hablar, así que corrí al lugar del próximo monstruo. Me metí entre los lugares que tenían escaramuzas y derroté a los monstruos de un solo golpe. Mientras disminuía sus números, logré que las bajas de nuestro lado no aumentaran. Corrí por el campo de batalla. Los cadáveres de Monster se amontonaron en los lugares por los que pasé. Después de repetir eso, la situación de batalla cambió lentamente. Las aventuras que salvé, las que tenían las manos libres, fueron a salvar a otros aventureros. Con un mayor número, derrotaron fácilmente a los monstruos juntos. Con eso, el número que es derrotado, el ritmo aumentaba. El flujo de la batalla había cambiado. El lado del aventurero comenzó a retroceder. En ese momento, un aventurero me atacó. Maldita seas. Fue un joven aventurero. Fácilmente bloqueé la espada larga que fue cortada desde una posición alta con Eleanor. Eres el líder del monstruo, eh. Aventuro que estás diciendo que que ero no bromees. Liberando un aura tan siniestra. Aventurero el hombre dijo condenativamente. Ah, un, eso es correcto. Sin embargo, si miras el aura oscura de Eleanor, pensarías de esa manera. Bueno, este ejército de monstruos, originalmente también era de ella ser incomprendido es natural. Honestamente, este hombre era justo como es. Espera, esa persona es diferente. Otro aventurero vino desde atrás y detuvo al hombre. Cuando miré, era una persona que salvé. ¿Qué estás diciendo? Tú es la verdad. Créanme el hombre dejó de moverse, vi una clara vacilación en él. No hay tiempo para explicar, así que explotándolo, lo dejé solo y fui al próximo objetivo. Derrota, derrota y derrota a todos. Después de derrotar a los monstruos hasta cierto punto, noté algo los monstruos que encuentro se han convertido en nuevos. A diferencia de lo que era hasta ahora, no podía haber marcas de lucha en ellos. Significa que son recién nacidos. Esto significa que el ritmo al que están siendo derrotados excedió el ritmo al que nacían. Ese parece ser el caso entonces, ¿qué debería hacer para evitar que nazcan por completo? Tenía libertad de acción, así que le pedí la solución a Eleanor. ¿Quién sabe Eleanor quién sabe qué dices, originalmente era tu poder, cierto? Kakeru si todavía estuvieran bajo mi control, podría haberlos detenido cuando quisiera, tan fácil como respirar, pero esta es la primera vez que fueron liberados Eleanor. Kakeru perdí mis palabras, de alguna manera sonaba convincente así que no pude decir nada. Los sellaremos aventurera. La chica aventurera que estaba de mi lado dijo. Era la chica mágica que ahorré en este momento. ¿Sello? Kakeru la persona que tiene esa habilidad está en modo de espera. Después de empujar a los monstruos hacia su punto de invocación, se planeó sellar allí aventurera. Eso significa que solo necesito pensar en aniquilarlos bien Kakeru si... Aventurera la chica aventurera asintió con la cabeza. Sus ojos miraron directamente a través de mí. Eran ojos de expectativa y confianza. Si eso es así, debería cambiar y ponerme más ganas Kakeru. B. Eso significa que todavía no hablabas en serio aventurero bueno si Kakeru asentí. La chica se sorprendió más y más. Fue porque, tuve que salvarlos hasta ahora. Fue un esfuerzo tener que salvarlos en medio de la lucha contra los monstruos. Las personas que podían pelear en cuartos cerrados seguían siendo buenas. Pero los magos y arqueros por igual, en el momento en que los voy a salvar, ya estaban en apuros. Serían atrapados si atacaba con toda su potencia, así que mientras peleaba, estaba ahorrando mi energía. Pero a partir de ahora, puedo atacar con todo el poder. Es solo un último empujón. Eh, esto es malo. Ua. ¿Qué es eso? Las voces con miedo se estaban acercando. Todos miraban en la misma dirección. También miré en la misma dirección. Hubo, con cuernos y colmillos característicos, un gigante de aspecto feroz. Es un monstruo que vi por primera vez. ¿Qué es eso? El emperador del infierno Sandros. Eso fue, bueno, fue lo que puedes decir en mi carta de triunfo Eleanor. Eys que nombre tan exagerado Kakeru, Eys igual el infierno, por cierto, incluso uno de esos tiene el poder de cambiar una guerra. Eleanor no me digas Kakeru estaba un poco asombrado, llegando a este punto, aparece el bromista E. Mientras me movía, los aventureros se escapan de allí. Estaban huyendo de Sandros. No escuché que un monstruo como ese apareciera. ¿Cómo puedes luchar contra algo así? Las aventuras que no se escaparon, incluso antes del campo de batalla desfavorable, comenzaron a correr una al lado de la otra. Era una apariencia que tiene impacto, y estarías convencido de que se llama Eys emperor. Bueno, no hay forma de ayudarlo. El pánico se transmitió, y las líneas del frente casi colapsaron. El lugar donde fue eso es el lugar donde naces bien. Yo también estaba pensando en eso antes. Ese lugar, estaba cerca de la cueva mar y estaba a la derecha parece que entonces no hay más tiempo para perder. Si esto continúa así, sería un colapso total. Usé el warp theater, pluma de deformación, y salté a la cueva donde estaba Marie. ¡Uah! Me sorprendió. Parecía que una gran pared apareció de repente frente a mí. Salté detrás por unos pocos pasos. Y si lo miro con cuidado, descubrí que eran los pies de Sandros. Estaba tan cerca que parecía una pared. Y cuando mi vista se aclara, vi alrededor de 10 aventureros que colapsaron cerca. Fueron derrotados por Sandros, no ha pasado tanto tiempo desde que esto apareció. De repente, me di cuenta, Sandros miró hacia aquí. ¡Woooh! De repente, aúlla mirando al cielo, y luego miró hacia mí. ¿Por qué de repente se enojó? ¡Kakeru! ¡Woooh! Además de eso, te está mirando atentamente. ¿No era tu subordinado? Hiciste algo por eso Kakeru creo que fue malo que lo haga funcionar gratis. Después de que hicimos un contrato hace unos cientos de años Eleanor claramente eres el mal. Kakeru bueno, seguro estarás enojado con eso. Ser tratado así, uno que se llama como el emperador del infierno, sin duda estaría enojado. Sandros bajó el arma que sostenía. Una espada gigante similar a un machete que está cerca de 5 metros. Me preparé con Eleanor y lo detuve. Gatswene Shokwabe corrió cerca, y los aventureros que colapsaron quedaron impresionados. No sería bueno estar en el lado receptor. Esta vez por mi parte, ataqué a Sandros. Antes de que se lanzara su segunda barra, corté sus manos. Voló en diagonal y rompió árboles meki meki. ¡Woooh! Sandros, con los ojos inyectados en sangre, gritó más y más fuerte. Lanzó un golpe con su mano restante. Pero lo esquivé y corrí por su brazo rápidamente. Alcanzando sus hombros, salté hacia su cara. ¡Woooh! Aullidos de nuevo, la atmósfera, el dobladillo de mi ropa sacudió biribiri. Tomé una postura con Eleanor. No te guardo rencor pero desaparecerás ahora usando ambas manos. Bajé y partí a Sandros desde la parte superior de su cabeza hasta la mitad. El Sandros que colapsó, me miraba con ojos inyectados de sangre hasta el final. ¿Esto resucitará? Kakeru si el tiempo pasa, Will la próxima vez sería yo el que estaría resentido en Kakeru lo pensé, pero no hay forma de ayudarlo. Después de eso, derroté a los monstruos restantes. El campo de batalla converge rápidamente, y finalmente llegó el aventurero responsable del sellado, y el punto donde nacieron los monstruos. La cueva donde Maria fue sellada. Caso cerrado, y conmigo en el medio, hubo un grito de triunfo. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 20. Fiesta Arem. Volviendo a la ciudad de Roizen, dentro del edificio del gremio, en una habitación extremadamente lujosa. He escuchado la historia de todos Andreu, quien me guió, dijo. Él tenía una expresión algo orgullosa. Parece que tuviste una actuación, como si fuera un señor de los demonios no te preocupes, no fue mucho no cuentes tales chistes. Incluso con una estimación conservadora, el rendimiento de Yuki-sama solo valía unos cientos de personas. La opinión del aventurero, aquellos que decían cosas malas y cosas buenas por igual, tenían la misma opinión solo en ese punto se dijeron cosas malas e. En lugar de eso, ¿está bien? Ese lugar estaba sellado, pero con algo que no funcionaba, no estaría roto. Me acorré de Marie y pregunté. Fiona también decía que no había nada allí antes, y Marie se pone así y de repente, dijo. En comparación con ese momento, hay una presencia que está sellada allí en este momento, por lo que el peligro allí debe haber aumentado. Cuando pregunté eso, Andreu respondió con una cara seria. Si se trata de eso, se trataría como la prioridad más alta del gremio. Asignaremos a aventureros que sean al menos un B-ranker, y siempre serán monitoreados si hay un accidente. Honestamente, si Yuuki-sama, y si las líneas de frente estaban rotas, midiendo la distancia, el tiempo y la velocidad con que los monstruos aumentaban, dos ciudades, Roizen y Rejusu, habrían sido devoradas a Andreu si fuera solo eso, sería una suerte. Mi ejército una vez invadió el imperio de punta a punta. Si se le da tiempo, este país probablemente se arruinó. Eleanor, Eleanor estaba presumiendo sutilmente. Debería castigarla más tarde. Al ver la cara seria de Andreu, le pregunté de qué estaba más preocupado. Estás haciendo una patrulla E. Eso está bien, pero no lo está haciendo desaparecer mejor que sellarlo. Esa fue la parte problemática, estamos planeando buscar formas. Es una misión de máxima prioridad que pedimos a los aventureros afiliados al gremio que hagan. Es un gran déficit, pero no hay otra manera a Andreu es eso así. También encontraré algo de mi parte Kakeru. Tú puedes hacer eso por nosotros a Andreu los ojos de Andreu brillaron. Literalmente, era la expresión que estaba contenta de que fuera a hacerlo solo en mi tiempo libre sin embargo. Honestamente, hay muchas cosas que tengo que hacer Kakeru eso está bien para nosotros. Podemos esperar más del tiempo libre de Yuki-sama en comparación con otros aventureros Andreu. Él me estaba alabando demasiado. Pero bueno, tengo la historia. Sentí lo serio que era Andreu por lo que estaba hablando. Y, sobre eso, Andreu, por alguna razón, se volvió repentinamente reticente. Hay algo que sea difícil de decir. ¿Qué es Kakeru sería mejor para nosotros, si Yuki-sama estuviera afiliado al gremio como está ahora Andreu al gremio? Kakeru sí. Como sabes, el gremio tiene sus logros y las solicitudes son resueltas por el gremio, y el estado del gremio se decide por la fama del aventurero que está afiliado a él. Andreu sin embargo, no sé nada de eso, pero de alguna manera entendí. Nuestro gremio, durante mucho tiempo, no ha tenido un aventurero que pueda llamarse externamente como lo haces Andreu. ¿Qué hay de Alexis? Kakeru cuando pregunté, Andreu sacudió lentamente la cabeza. Seguro que es un luchador habilidoso, pero no había logrado un logro claro. Y desde su personalidad, tiene un récord de éxito al fallar en un momento muy importante Andreu A, ese tipo de persona existe e por eso, convirtiéndolo en un as. Andreu eligió sus palabras y continuó mirándome. Alexis no era lo suficientemente bueno, pero si fuera él, estaba haciendo una expresión que estaba pensando en eso con claridad. Honestamente, no me sentí mal. No, se sintió bien. Por supuesto, pagaremos la recompensa correspondiente. La sucursal de nuestro gremio tiene comodidades en pocas ciudades. Andreu fue una sugerencia considerable. No es una mala sugerencia. Acepté la sugerencia de Andreu, y sigo afiliado al gremio como lo estaba yo. La charla terminó, y dejé el gremio. Se ha vuelto muy oscuro, traté de llegar a la mansión. Disculpe. Me llamó una voz. Cuando volteé, había una chica aventurera que parecía un mago. Tú eres, ala desde antes Kakeru. Recordé su cara, pero no escuché su nombre. Mi nombre es Yoakos. Lo yo he. Yo soy Yuki Kakeru. Kakeru estará bien Kakeru-san, muchas gracias por antes lo Naciones Unidas. ¿Estabas bien? Kakeru sí, porque fui salvado por Kakeru-san. Lo, parece que tienes heridas. Kakeru señalé su brazo. Envuelto por un pedazo de tela en alrededor de la herida, estaba manchado de rojo por la sangre. Parecía que solo se trataba con primeros auxilios. ¿No lo trataste adecuadamente? Kakeru lo siento. Quería conocer a Kakeru-san, entonces, lo espera un segundo. Kakeru saqué una bola mágica, blanca, de mi bolsillo. Lo usé para Yo. Liberado de la pelota, una luz amable, y envolvió todo su cuerpo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dices, uh? La herida lo yo estaba sorprendido. Ella desenvolvió la tela. Allí, tenía una piel suave, su herida no se podía encontrar en ningún lado. Fue el primero que usé la bola mágica, pero tiene efectos considerables eh. Bueno, ella dijo además de la muerte, sobre cualquier cosa se puede curar de alguna manera, así que fue convincente. ¿Era ese Kakeru-san en este momento? ¿Eres capaz de usar Recovery Magic? Lo no era mágico, pero explicarlo era molesto, así que ignoró su pregunta y actuó despreocupadamente. Yo estaba sorprendido, sus ojos brillaban y estaba muy emocionada. Bueno, entonces, ¿a qué te refieres con que quieres conocerme? ¿Kakeru-san? Un, lo yo lo decía con dificultad y con dudas. Moji-moji ella finalmente hizo su resolución y dijo. Por favor, déjame entrar a la fiesta de Kakeru-san. Lo ella inclinó la cabeza rápidamente y me preguntó. Estaba un poco sorprendido. ¿A mi fiesta? Quiero decir, ¿tuve una fiesta? Crear una fiesta eh, era algo en lo que nunca había pensado. Un, ¿es malo? Lo yo levantó la cabeza y preguntó modestamente. Ella tiene ojos como un perro tirado. No, fue inesperado, así que estaba sorprendido. Es solo porque nunca había entrado en una fiesta hasta ahora, ello fue la primera vez que me pidió que me uniera a un Okakeru. Fui la primera vez, lo yo fue por alguna razón, tenía una expresión ligeramente feliz. He pensado en ello. Razones para rechazar y razones para hacer una fiesta. Razones para rechazar, ¿hay realmente razones? No hubo ninguna que yo pensé profundamente. Razones para hacer una fiesta. Si realmente voy a unirme a una fiesta, y se va a invitar a otra persona, en lugar de invitar a hombres, una persona linda o bonita sería buena. Por esa razón, yo fue satisfactorio. Su aspecto mago era un poco simple, pero incluso eso todavía se ve muy decente. Que yo me estaba mirando, estaba esperando mi respuesta. Lo tengo, vamos a hacer una fiesta Kakeru. Muchas gracias. Lo yo estaba tan feliz, era como si ganara un premio gordo de la lotería. Hablemos de los detalles mañana. Ven a mi mansión Kakeru, sí. Lo le dije el lugar, luego yo y yo fuimos por caminos separados. Una fiesta con una chica e... Naciones Unidas. Pensando en ello con cuidado, comencé a estar emocionado. Con la sensación de emoción, regresé a la mansión. Por cierto, pocos hombres aventureros que de alguna manera escucharon lo que estábamos hablando estaban esperándome frente a la mansión. Sus ojos brillaban kirakira. También estaban aquellos que gritaban realmente te admiro en sus ojos, pero todos eran hombres, así que los rechacé a todos. Recuerda, lo estás escuchando en Maosama, audionovelas. Capítulo 21. Si había al menos uang more por la noche, en el baño de la mansión. Dentro del baño que tiene espacio al que pueden entrar al menos 20 personas, hice que Miu me lave la espalda. Un so, un so, envuelta en una toalla de baño, Miu, que estaba lavándome la espalda con todo su esfuerzo, era muy linda y adorable. Lavar un poco más fuerte Kakeru, sí. Miu después de que ordené, Miu, como le dijeron, me lava la espalda un poco más, pero no duró mucho. Su fuerza se debilitaba gradualmente, y con una voz Fumyu que soltó, casi se da por vencida. Pero ella no dijo ninguna queja. De vez en cuando, repetidamente dejaba escapar la respiración profunda, dejaba de respirar y me lavaba la espalda un poco más. Con eso tuvo un estallido, pero pierde la respiración otra vez y su fuerza se debilitó. Sé que ella está haciendo todo lo posible. Es por eso que no tengo quejas. Miu ¿Quieres algo? Kakeru pregunté como si fuera a chatear. Porque el dinero se ganará más y más por tiempo. Un un show, cosas que quiero, un show, de suca. Mi wa, cualquier cosa que quieras Kakeru realmente, un show, ¿hay algo realmente bueno? Miu sí, di lo que quieras Kakeru después de decirlo una vez más, Miu dijo tímidamente. Quiero, un depurador, de su mi un scrubber. Kakeru los extremos de mi oración se soltaron extrañamente. Porque fue una respuesta muy inesperada. Yo lo siento. Eso en este momento Miu no, no es como si estuviera enojado. ¿Qué tipo de depurador? Kakeru, algo así como un guante, uno que es áspero, un depurador que cuando lo friegas mucha suciedad caerá, un lavador que se siente muy bien Miu Miu. Me explicó y me emocioné mientras la escuchaba. Me emocioné pero, ¿eso, cuánto cuesta? Kakeru, en monedas de cobre Miu como esperaba, era algo muy barato. Honestamente, si lo calcula, su precio sería 100 en yenes. Pidiendo cientos de niveles instintivamente, dejé salir una voz. Estaba tan confundido. Miu también estaba confundido y decía cientos. ¿Es mala? Miu no, no es. En realidad, deberías comprar eso. Te di dinero para gastos de vida. Si es por cosas como esas, no las reserve y compre las Kakeru si. Miu no tengo ojos en mi espalda, pero fue una respuesta brillante que pude imaginar fácilmente su sonrisa de todo corazón. El lavado de mi espalda, continúa. De repente, oí el sonido de la aldaba de la puerta. Era un sonido de la entrada, y porque Miu no podía oír, eso le dije. Miu, alguien llama a la puerta. Míralo Kakeru, eh. Entiendo. Miu Miu salió del baño a toda prisa, se vistió rápidamente con su ropa de camarera y se fue a la entrada con un trote. En medio de eso, sonaba que ella se cayó. Estaba llorando un poco, pero incluso eso fue hacia la entrada. ¿Debo aumentar el número de mucamas, eh? Miu sola tendría demasiada carga sobre sí misma. Es una compra costosa, así que debería enviar un pedido a Samaras de al menos 300 monedas de plata por un boleto de lotería. Después de un rato, Miu regresó con prisa. Maestro, es un visitante Miu. ¿Qué tipo de persona es? Kakeru, un tipo aventurero como, de su Miu, a Kakeru de alguna manera lo adiviné. Eso vino de nuevo, eh. Escucha lo que quiere. Si se trata de participar en una fiesta, ve y rechaza a la Kakeru. Entiendo Miu Miu fue a la entrada según le dijeron, y después de un tiempo regresó. Como he pensado, fue un hombre que vino con la invitación de la fiesta, y se fue mientras decía que volvería. Incluso si regresa, lo rechazaré sin embargo. Después de eso, hice que Miu me lavara la espalda a fondo, y entré al baño sintiéndome bien. Incluso dejé que me hiciera usar mi ropa, y sentí que toda mi fatiga se había perdido. En cambio, Miu estaba agotado. Miu Kakeru sí, que es maestro Miu después de que su nombre fue llamado, ella se preparó, y la postura que hizo con un sonido como Shakine fue muy encantadora. Vamos a Mofu Mofu Kakeru. ¿Sí? Miu Miu se sorprendió en un instante, pero rápidamente hizo una sonrisa sincera. Esa noche, lenta y completamente Mofu Miu. El día siguiente. Salté al lugar donde luché contra los monstruos, y busqué ese lugar por igual. Recogí boletos de lotería. Y con eso combinado con el boleto de lotería que obtuve de las compras, había ido a sotear rápidamente. En la sala de lotería, había un visitante anterior. Es un hombre que parece familiar. Oh. Estuviste ese momento los tentáculos. El hombre fue quien obtuvo el primer lugar en el distrito comercial antes que yo, y él es el hombre que obtuvo la habilidad tentáculos. Ya veo, tú también llegaste al mundo de fantasía. ¿Lo estás haciendo bien? Decente, creo demente, eh. ¿Eso también es decentemente? Señaló su dedo detrás de mí. Señaló, Eleanor que estaba en su forma humana estaba sonriendo, así que supongo que estaba malinterpretando algo. No importa, así que cambié descuidadamente el tema. Entonces, porque viniste aquí, significa que también compraste boletos de lotería. Ya ya veo. Lo siento, pero había llegado primero, así que voy a dibujar primero. Y después de ascendir, el hombre se dirigió hacia el personal. Y luego, pasaron los boletos de lotería a una pila de ellos. Me echan, son 100 piezas por favor. Espere un momento. Sí, ciertamente 100 piezas. Por favor, ve y dibuja 110 veces yo ese H. Antes solo tenía 30 piezas, así que esta vez definitivamente voy a golpear un premio. El hombre estaba diciendo entusiasmo, y yo, que escuché lo que dijo, se sorprendió. ¿A 100 piezas y 30 piezas antes? ¿Eso significa que recogió al menos 130 piezas? Solo tenía 20 piezas de mi lado, incluido lo que tengo hoy, ¿cómo lo hizo? Pensé que probablemente debería preguntar cómo estaba recogiendo más tarde. El hombre, con entusiasmo, convirtió la máquina de lotería. Gara gara gara, gotón. Después del sonido de la máquina de lotería girando, siguió el sonido de una bola cayendo. Los negros cayeron consecutivamente, hubo blancos de vez en cuando. Se trataba principalmente de premios de participación, parecía triste y, a veces, blanco salió una vez. Eso continuó 110 veces. Ah, mierda. Cada turno también fue un error esta vez es una pena no hay forma de ayudarlo, el lado positivo fue que salieron los blancos. Voy a usarlo para las chicas caballero más tarde creo que escuché algo que sonaba escandaloso, pero fingí que no y me olvidé de eso. El hombre recibió una bolsa y llenó las bolas mágicas allí. Saqué todas las 10 entradas que tengo y se las pasé al personal solo 10 piezas. El hombre a mi lado preguntó. No pude recoger más que esto cakerú eso es mirar demasiado hacia abajo. Usted me vio antes, ¿verdad? No puedes hacer nada con solo 10 piezas derecha hice una expresión amarga. Después de ver que ni deseo de hacer sorteos había desaparecido. Tuve mis esfuerzos aquí, así que pensé en reponer la bola blanca que usaba y regresar a casa. Estaba pensando en eso y giré la máquina de lotería. Gara gara gara, gotón. Eh. No a 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 a. El hombre estaba angustiado y abraza su cabeza, y gritó toda su voz. El primer turno de lo que salió fue una bola de color amarillo. Suena la campana de mano. Felicidades, es su cuarto premio el personal me felicita, el hombre gemía más y más. Detrás de mí estaba Eleanor, que estaba viendo el flujo de la situación y con un pu. Dejó escapar una pequeña voz y se rió un poco. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 22. Ingrese una fe maldita sea. Si fuera así, iré a recoger más y más boletos de lotería. El hombre hizo una expresión frustrante y salió corriendo de la sala de lotería. Más y más dijo, eso significa que recolectaría más de cien piezas bien. ¿Qué hace él para recolectar tantos? ¿Cómo él incluso coleccionó cien pedazos? Tal como lo pensé, debería preguntarle la próxima vez que lo encuentre. Este será el cuarto premio, es una tarjeta con un 50% de descuento lo que el personal sacó fue una tarjeta de oro. Bueno, literalmente se parece a la tarjeta dorada de una tarjeta de crédito, pero cuando la toco, su textura es extraña. Si vas de compras y lo muestras mientras pagas, todo estará a 50% descuento. Puedes usarlo todo el tiempo que quieras, pero ten cuidado porque solo puedes usarlo en humanos lo mismo con la pluma E. Entiendo que Akeru guardó la tarjeta del 50% de descuento. Los 10 turnos restantes fueron dibujados por Eleanor, pero todos eran Magic Biles. Después de poder ir de compras con 50% de descuento, hay una cosa que debo probar. Es cuánto debo gastar en compras para obtener boletos de lotería. Era una pieza por 300 monedas antes. Con 50% de descuento, quiero probar si sería una pieza por cada 150 monedas. No tenía más dinero porque utilicé todo antes de una vez, así que quiero ganar 300 monedas. Si me preguntan por qué 300 monedas, fue porque no sería un desperdicio si obtuviera dos piezas en una compra de 300 monedas. Si mi idea era incorrecta, habría desperdiciado cada pieza en una compra de 150 monedas. Pensando en eso, desde la mansión que regresé de la sala de lotería, me mudé a las praderas donde estaban las vacas de las montañas. Buenos días. Lo me llamó una voz. Fue yo. Yo estaba en su habitual mirada de mago, y se puso de pie a mi lado. Buenos días Kakerua saliste oílos y, voy a cazar vacas de montaña, ¿quieres venir? Kakeru recordé que yo y yo estábamos en la misma fiesta, entonces la invité. ¿Sí? Lo ella asintió con una sonrisa espléndida. Ya veo, es por eso que ella vino. Entonces vamos, acércate cerca Kakeru, ¿eh? Sí. Lo yo estaba haciendo una cara extraña, pero aún así se acercó a mí. Saqué Warp Theater y fui a las praderas de vacas de montaña. ¡Eh, eh, 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 lo ella estaba sorprendida en gran escala. Como esperaba. ¿Dónde está esto? Estábamos dentro de la ciudad derecha lo esta es la pradera donde aparecen las vacas de montaña. Saltamos aquí con magia de una vez Kakeru era un objeto, pero le dije que era mágico. Saltó, ese tipo de magia, nunca he oído hablar de eso lo es una magia que solo puedo usar Kakeru. Increíble, poder usar tal magia lo solo pude saltar a lugares en los que he estado antes. Kakeru es increíble incluso así. Lo busqué vacas de montaña junto con yo que estaba profundamente impresionado. Ahora que lo pienso, ¿qué deberíamos hacer después de entrar a una fiesta? ¿Qué puedo hacer? Kakeru puedo usar magia de ataque. Mi mejor magia es Ligting Magic. Se necesita tiempo para que se active, por lo que probablemente te cause problemas lo ha, el momento en que la vanguardia necesita soportar ¿verdad? ¿Aumenta de manera correspondiente su poder? Kakeru su poder es solo el de la magia normal, pero es un rayo, así que puedo atacar ignorando las defensas del enemigo. Lo bueno, es electricidad de Kakeru estaba pensando ya veo. Ligting Magic, para que pueda usarlo, debería pedirle que me dispare. En este mundo, existe la posibilidad de poder aprender magia, al ser golpeado por ella mientras charlábamos, finalmente vimos una vaca de montaña. Bien, 100 monedas para empezar saqué a Eleanor, pero, la vaca de la montaña era extraña. Después de verme, retrocedió, solo así dio media vuelta y escapó. ¿Eh? Kakeru estaba desconcertado. ¿Se escapó? Recuperé mi atención, usé la pluma de disformidad para ir tras ella y matar a la vaca de montaña. ¿Qué estaba pasando? Ahora mismo. Kakeru murmuré mientras miraba a la vaca de montaña que derroté. Desde mi experiencia hasta ahora, creo que esta es una especie que no sabe cómo huir. Con su ferocidad, aunque era una vaca de montaña, su personalidad era la de un jabalí de carga. Es por eso que me sorprendí cuando se escapó. Mientras hace eso, yo se apuesto al día. Increíble, fue la primera vez que vi escapar a una vaca de montaña lo también estaba sorprendido. Bueno, vamos a cambiar esto con dinero. Kakeru usando el Warp Theater, junto con yo y la vaca de montaña, nos mudamos a Andreu Merchant Company. Entregué la vaca de la montaña a Andreu, que fue cada vez más amable conmigo, a cambio, tomé una bolsa con el dinero. Saliendo de la entrada, me unía yo. Kakeru-sama me llamaron cuando estaba pensando vámonos entonces. Cuando volteé, el N estaba allí. El N que no llevaba un vestido de princesa, sino ropa ligera, e hizo una cola de caballo con su largo cabello. Honestamente, su atmósfera era muy diferente. Fue como un disfraz. El N.E. ¿Qué pasó con esa mirada? Kakeru quería conocer a Kakeru-sama, así que me escapé un poco el N.E. Ya veo. Un Kakeru miré a el N atentamente. Su aspecto de princesa era hermosa y bonita, pero su apariencia en este momento también era muy buena. Combinado con su elegancia también había vigor dentro de ella y se veía muy hermoso. Honestamente, estaba hipnotizado con su apariencia. P parece extraño. Es la primera vez que uso algo así, así que realmente no sé. El N tiré de la mano de El N cuando ella estaba mirando hacia abajo, y la abracé suavemente. No es extraño, se ve bien Kakeru. Muchas gracias El N.E. El N estaba sonrojada dentro de mis brazos. Estaba casi hipnotizado por ella de nuevo. Vamos a una pequeña cacería. El N también quiere venir. Kakeru voy a ir contigo El N.E. El N respondió rápidamente. Cuando miré hacia yo, ella se quedó sin palabras. ¿Yo? ¿Qué pasó? Kakeru Kakeru San. ¿No es esa persona, El N Sama? Lo sí El N.E. ¿Eres así con El N Sama? Lo bueno, es así Kakeru. Cuando respondí, yo se sorprendió más y más. El N también se sonrojaba cada vez más. Con una princesa, Kakeru San es increíble, lo sí. Kakeru Sama es una persona increíble. Porque mientras sostiene a Demonesward Eleanor, su corazón no fue tragado, y lo está usando a todo su potencial. Por lo que yo sé, él es el único en la historia en hacer esa hazaña El N.E. ¿Eleanor? Lo yo estaba sorprendido. Un, esto Kakeru saqué a Eleanor. No me llames esto Eleanor. Eleanor estaba diciendo algo, pero la ignoró ligeramente. Eh, 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 lo yo gritó con una voz fuerte y se sorprendió a gran escala. Me llamó la atención de todos los que estaban cerca, así que hice que cerrar la boca apresuradamente. ¿Esa espada, era Eleanor? Si es cierto, fue una espada tan increíble. Eleanor. Apareciendo en la historia muchas veces, liderando al ejército de los Undead fue la legendar y Demonesward que arruinó algunos imperios. A cambio de poder, se decía que destruía todo el corazón de su portador sin excepción El N.E. Ya no había un ejército, aunque si es un fantasma Kakeru convoqué a Tandia a través de Eleanor. Hola, soy Tandia Chiakis, sabes la cara del fantasma de la doncella que era transparente apareció frente a los dos. Estamos en público, así que la devolví rápidamente. Sorprendentemente fuerte, en ese tipo de relación con una princesa, usa la espada de demonio normalmente, sin estar poseído. Pero, increíble. Kakeru-san es increíblemente increíble. Lo yo uso esa palabra consecutivamente. Sorprendentemente increíble, dijo, sentí que estaba a punto de colapsar sus palabras. Parece que está en racha, que tenía una fe extraña, para entrar en una especie de culto Eleanor estaba riendo en mi cabeza. De alguna manera parecía que realmente llegaría a la realidad, ella tenía ese ímpetu dentro de ella en este momento. Aunque no me siento mal por eso. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 23. No te importa si lo derroté, ¿verdad? Junto con las dos chicas, Elene y yo, caminaba por las praderas. Mi objetivo es la vaca de montaña, por supuesto. Caza a cambio de dinero. Solo había cazado una cabeza hoy, pero eso no es suficiente para un ingreso decente. Desafiando a mil soldados por sí mismo él o sí. La mitad de los soldados se quedaron solos, pero casi todos los soldados que pudieron escapar decían que había un trauma, ¿no te sorprende, eh? Elene es porque estaba mirando. Cakeru-san derrotó a una tonelada de monstruos, como derrotó a Sandro solo. Es por eso los andros. Que el emperador del infierno Sandro sea Elene sí. Es por eso que no estoy sorprendido con mil hombres. Cakeru-san es realmente increíble. Pensé en eso sin embargo lo detrás de mí, estaban Elene y yo, que se estaban haciendo amigas mientras charlaban. Es bueno que se llevarán bien de inmediato. Eso está bien, pero no puedo ver ninguna vaca de montaña. He caminado mucho, pero no hay señales de que aparezcan. Fue lo mismo que antes, tan pronto como lo vi huir. No quiero pensar en eso, pero, creo que te están evitando Elene-or dijo. Me pregunto si los cazas demasiado pensé que ese podría ser el caso. Quizás entre las vacas de la montaña, he sido reconocido como una persona peligrosa. Caminé por un tiempo, finalmente vi una vaca de montaña, pero esta vez había alguien que estaba peleando primero. Son los que vi en algún momento antes, una banda mercenaria de unas 10 personas y todos llevan las mismas armaduras. Es una pena, aunque finalmente lo vi cuando pensé en eso, sucedió algo impactante de nuevo. Tan pronto como me encontré con la vaca de montaña, la vaca de montaña que estaba luchando contra la banda de mercenarios se da vuelta y huye. Tan pronto como me vio, ignoró al enemigo que tenía delante y se escapó. Esto no funcionaría volviendo a la ciudad, junto con Elene y yo, llegamos a la compañía de comerciantes Andreu. Le dije a Andreu lo que pasó antes. Bien bien. Andreu se secó el sudor de la frente con un pañuelo e hizo una expresión sutil. Tal vez sea cierto que si Yuki-sama los cazaba demasiado, entonces es demasiado. Incluso solo en los últimos días, usted solo estaba trabajando en el ritmo de unos pocos cientos de personas Andreu si eso es cierto, cazar vacas de montaña será imposible por un tiempo Kakeru si Andreu entonces, ¿hay alguna otra forma de ganar? Uno que tiene buenos ingresos Kakeru por favor espera. Andreu Andreu lo pensó en serio. Después de pensar por un momento, levantó la cabeza y miró a Yuki estaba detrás de mí. Si estoy en lo correcto, eres Cerranquerio Akos, justo. El que tiene como especialidad Lignin Magic, Lignin Magic magia de relámpagos y yo asintió, por su voz parecía preocupada. ¿Por qué me pregunta? Fue ese tipo de reacción. ¿En una fiesta con Yuki-sama? Andreu si si hay un usuario de Lignin Magic, entonces habrá algo que probablemente tenga buenos ingresos Andreu dile claramente Kakeru es porque es un trabajo que es muy peligroso Andreu déjame escucharlo primero Kakeru. Si. ¿Está extrayendo Oricudite Andreu minería? Tiene, dite en su extremo por lo que es una especie de mineral. No suena peligroso de la forma en que lo dice, pero oía yo que estaba detrás de mí detener su aliento. Andreu san, eso es algo demasiado, lo yo sé eso. Pero Yuki-sama decía buenos ingresos Andreu bien, eso es cierto. Loyo me miró con una expresión complicada. La cosa minera que la hacía hacer tal expresión, me interesé en ella. Los tres saltamos a las praderas donde habitan las vacas de las montañas, y caminamos hacia una montaña rocosa. El Oricudite es, el nombre de un mineral mágico que se puede extraer en esa montaña lo mágico. ¿Quieres decir que es un mineral hecho de magia? Kakeru en esa montaña, vive un monstruo llamado Oricuto, y ese monstruo siempre está derramando un poder mágico especial. Un poder mágico especial que la mayoría de ellos existiría como un sólido. Ese poder mágico hace que las rocas cercanas a su nido se cubran con él y se sequen, se cubran y sequen. La cosa llamada Oricudite está hecha por eso, recubierta por cientos, miles de capas. Lo lo he visto antes el N. El N dijo eso y lo continuó. El Oricuto libera diferentes poderes mágicos cada día, por lo que las capas recubiertas tienen un patrón hermoso que es similar al de un arco iris. Si recuerdo correctamente, fue muy hermoso y místico lo llave o Kakeru de alguna manera lo imaginé. De la explicación, tal vez parece que el anillo de era del árbol se vistió de colorido. Es tan caro. Kakeru sí, por su belleza, por supuesto, escuché que la dificultad de extraerlo es muy alta el N honestamente, este Oricuto es inmortal o inmortal. Kakeru me sorprendió esa palabra. No solo es muy fuerte, sino que se recuperará instantáneamente de cualquier ataque. La única debilidad es el rayo. Se detendrá por un tiempo si recibe el ignin magí globeo, detengo sus movimientos y mientras no se mueve, trabaja duro extrayendo Oricudite, es decir. Entonces, la razón por la cual Andréu nos dijo eso fue porque yo está con nosotros Eka Kakeru sí. Parece que él sabía que puedo usar Lignin Magik, entonces. En una fiesta sin nadie que pueda usar el grupo Lignin, se dice que fue como suicidárselo tanto eso lo que se dice. Al unirte a una fiesta y derrotar a un enemigo fuerte, encontrar miembros, el equipo que es apartamento para el trabajo es normal. En el caso del monstruo llamado Oricudito, Lignin Magik sería la primera prioridad. Entiendo. Entonces, si lo encontramos, lo detendré a sus pies, y mientras lo hago, yo debería comenzar a cantar tu magia de relámpagos Kakeru sí lo mientras la vanguardia detiene el enemigo, el mago ataca su debilidad con magia. Es una forma ortodoxa de luchar, por lo que yo respondió rápidamente sin dudarlo. Entonces, el N debería sostener esto Kakeru saque Magic Ball, Black Magia de Bola Negra, de mi bolsillo y se lo di a el N. Esto es. El N es un elemento de ataque. Si lo arrojas, se activará. El N debería decidir cuando usarlo Kakeru. Entiendo el N y también, puedes hacer la minería Kakeru si el N después de una breve reunión, comenzamos a escalar la montaña rocosa. Cuando me di cuenta, había un aura extraña envolviéndonos. Se ve como un verde vívido extraño, es un aura extraña, no pasa nada, incluso si lo tocas o inhalas. ¿Es esto? El aura de Horikuto Kakeu probablemente yo asintió. Después de avanzar aún más, quedó claro que las paredes de piedra cambiaron como analogía, si se tratara de rocas desnudas hasta ahora, el lugar donde se veían como capas de pintura estaba en capas allí. Está aquí cuando estaba pensando en eso, apareció. Es el Horikuto. Lo yo gritó. Bien, vámonos. Kakeru agarré a Eleanor y salté hacia el Horikuto. Vislumbré a las dos chicas. Sus ojos estaban, demostrando que confían en mí por completo. Eleanor Kakeru que... Eleanor vamos a vencerlo, préstame tu fuerza. Kakeru si están confiando en mí quiero responderles. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 24. Ser bueno en S.W.O.R.D. no es mi único talento. Mirando a Horikuto con un vistazo, era una gran roca. Pero pensando lo mejor, vino hacia nosotros como una lava espesa. Aunque era una reminiscencia la de una lava, el calor no se transmitió en absoluto. Un limo que tiene la textura de una roca. Tenía esa impresión en eso. Saltando, bajé a Eleanor. ¡Mu! Es difícil Kakeru lo ataqué bastante en serio, pero lo único que hice fue cortarlo unos milímetros. Aunque parecía turbio y se movía como moluscos, era muy difícil. Está viniendo. Eleanor TCH. Kakeru con la advertencia de Eleanor, pateé su cuerpo y salté hacia un lado. En el instante siguiente, la hoja se hundió, probablemente pensando en tragarme, amplió su cuerpo y capa. Se abrió. Si me traga eso, con su dureza, no estaré seguro e podría ser sorprendentemente más suave por dentro. Toug eso es clásico lo dije en broma, pero no tengo ningún plan de intentarlo en absoluto. El horikuto extendió su cuerpo y atacó. La punta parecía un filo. Está planeando tragarme para todos. Esquivé hacia los lados, hacia sus huecos abiertos, tomé una postura con ambas manos y bajé a Eleanor. Tenía una sensación aburrida, mis manos estaban entumecidas. Entumecidas. Aunque mis manos estaban tan entumecidas como si golpeara el suelo con toda la potencia usando un bate, su cuerpo que alcanza solo fue cortado en un tercio. Maldición. Kakeru grité. Con toda mi fuerza, empujé la espada de Eleanor. ¡Oh oh 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 oh! ¡Gaga gaga gaga! El sonido de la espada y la roca al chocar uno contra el otro continuó, y corté en dos el cuerpo del horikuto. ¡Asombroso! Oí la voz de yo desde atrás. Yo quería escuchar eso. Pero no tuve tiempo de saborear eso. ¿Qué? Kakeru estaba asombrado. La parte donde corté el cuerpo de horikuto con toda su fuerza, se unió rápidamente y regresó a una sola pieza. Sus características son casi las mismas que las de un limoé y aveo, es por eso que esto es peligroso. La voz de Eleanor resonó en mi cabeza. Ella tenía libertad de acción, pero estaba impresionada. ¡Dale! Tomando aliento, agarré a Eleanor, y le di un golpe al horikuto. Lo corté mucho. ¡Ga! 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 ¡Gatsu! Ataqué el cuerpo del horikuto usando a Eleanor sin pensar. Saltaron chispas y pedazos de roca en una ráfaga. De nuevo, me recuperé y seguí golpeándolo. ¡Ah, ah, ah! El momento en que ya estoy recuperando el aliento, el horikuto estaba en pedazos estaba destrozado. Después de hacer todo esto aún no. Estaba asombrado. El horikuto justo enfrente de mí estaba recogiendo sus piezas gradualmente, y estaba tratando de volver a una sola pieza una vez más. Si es solo un ataque físico, no hay fin. Además, debido a que golpeé demasiado, mis manos están entumecidas, y está en un nivel que solo podría hacer eso una vez más. Kakerusan. Terminé de cantarlo. Disparale. Kakeru al mismo tiempo, yo gritó, salté hacia atrás mientras tomaba una posición de guardia con Eleanor. Cayó un rayo del cielo y golpeó a horikuto directamente. Ya no se mueve. Miré hacia abajo, tuve una sensación complicada. Yo vino a mi lado, y dijo. Eres increíble Kakerusan, es la primera vez que veo a alguien poner a horikuto en pedazos. Quiero decir, nunca había escuchado que eso sucediera. Lo oyó con ojos admirados, no, su voz también parecía llena de admiración, pero sinceramente, es complicado. Si fuera posible, quería hacerlo solo, lo siento, hablo demasiado. Vamos a apresurarnos y recogerlo, y alejarse de aquí rápidamente. Lo irnos de aquí rápidamente. Kakeru sí. El horikuto está entumecido en este momento, pero debería poder moverse pronto lo el avivamiento es así de rápido. Si lo golpeas con magia mientras es así, ¿qué pasará? Kakeru se puede detener continuamente si se golpeó consecutivamente, pero conmigo solo, lo, la duración después de golpear es menor que el tiempo que se detiene, ¿eh? Kakeru yo estaba sintiendo pena y lo siento, dijo, después de disculparse, dice. Un grupo de mineros de horikudite debería tener al menos 5 magos. Para obtenerlo de manera segura, se recomiendan más de 7 personas lo no se puede tratar, si no había al menos tanto el Kakeru sí. Sin embargo, es posible hacerlo solo. Al golpearlo una vez, toma todo lo que puedas mientras se haya detenido y huye. Pero eso también es muy peligroso, porque el momento en que se detiene es aleatorio, hay posibilidades de ser atacado por el horikuto. Cuando se mueve de repente lo ahora veo, lo tengo, mientras tanto, obtengamos lo que podamos. Kakeru si es así, no hay forma de ayudarlo, deberíamos conseguir todo lo que podamos y usar la pluma de disformidad en el último momento y escapar. Pensé, y comencé a minar junto con los dos, pero... Kakeru-san. Y se está moviendo. Lo yo dejó salir una voz fuerte. Parece que el horikuto ya comenzó a moverse. Tomé una postura con el Eanor, y fui al frente como para cubrir a yo. El tiempo es demasiado corto, ¿suele ser así? Kakeru también hay momentos como este, pero este fue mucho más corto lo que pasa con la magia de yo. Kakeru todavía tomaría tiempo hasta la próxima. Lo yo respondió con una voz que casi estaba llorando. Maldición, si es así, no podemos extraer nada. Debería usar Warp Theater para correr una vez, y volver de nuevo. Cuando estaba pensando en eso, la aparición de Elena entró a mi vista. Elene estaba en silencio todo el tiempo, estaba en silencio desde el momento en que nos encontramos con el horikuto. Sus ojos miran atentamente hacia mí. Su expresión no ha cambiado. ¿Qué es eso? Me vino a la mente en un instante, pero desapareció rápidamente. Un flash pasó por mi cabeza, tengo una idea. Grité. Elene. Lanza la bola mágica hacia ella. Kakeru sí. Elene como he solicitado, elene sacó la bola mágica, negro, que obtuvo de mí y se la arrojó al horikuto. La pelota voló curva y golpeó el cuerpo de piedra. El efecto Magic Ball, Black, fue disparar la magia de ataque a la debilidad del objetivo. En el caso del horikuto, debería ser un rayo. En un instante, la pelota estalló. El rayo junto con trueno se estalla. Yo salté a eso. Sostuve el horikuto. Juntos, recibimos la magia lightning. Kakeru-san. Lo escuché la voz sorprendida de yo. Fue la reacción natural. Pero, esto debería ser bueno. Hasta aquí, era parte del plan ¿Estás bien Kakeru-san? Yo me llamó preocupado. Y siguiéndola estaba elene. Está bien, no fue un gran daño. Kakeru le mostré moviendo mi cuerpo. No estoy zanfarroneando, realmente no es un gran daño. Si tuviera que decir cuánto, es como golpear mi codo en una esquina, me entorpecí un poco. En lugar de eso, ustedes dos deberían comenzar a extraerlo, voy a detener los movimientos del horikuto Kakeru-e. Pero lo fue de esta manera. Para yo, que todavía estaba preocupado, le mostré la prueba de que voy a estar bien. Así como lo hice antes, en el mismo sentimiento con la magia de la llama y el hielo, utilicé Lignin Magik. Para el horikuto que no puede moverse, la iluminación cayó. Relámpago. Lo entiendo, fue porque Kakeru-san recibió magia lo sí, sobreviviendo después de recibir un ataque mágico, y si tienes talento podrás usarlo bien Kakeru sí. Lo en otras palabras, así es como es también Kakeru. Imaginé aún más, y disparé Lignin Magik una vez más. Disparó dos veces consecutivamente, cayó sobre el cuerpo del horikuto. Parece que en mi caso, puedo dispararle consecutivamente lo dije como si fuera natural. El talento de Lignin Magik y el uso consecutivo de poderes mágicos, probablemente. Ambos seguramente han tenido efectos de todas las habilidades 777 veces. Es por eso que deberías dejar esto a mí, y ustedes dos deberían ir a empezar a extraer Kakeru sí. El n entiéndolo a, no debería importar cuántos llevarás, al final, simplemente iremos a casa usando Warp Theater se lo dije a los dos. Y caminé hacia el horikuto. Me concentré para que tan pronto como comenzara a moverse pudiera dispararle con magia de inmediato. Era de alguna manera diferente a la escena que estaba planeando, pero Kakeru-san, me pregunto qué tipo de persona es él. Poder usar la espada y también la magia, es la primera vez que conocí a una persona así. O si lees la historia, deberías averiguarlo el n historia. ¿Por qué es historia? Lo es muy similar a las historias de los héroes escritas en la historia durante su juventud el n ya veo. Lo después de escuchar la conversación del n yo, decidí que estaba bien por el momento. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 25. Límite de la compañía de comerciantes comunitarios. Cuando traje el horikudite que minamos a Andreu Merchant Company, estaba muy sorprendido. Esto muchos. Andreu la cantidad que extrajimos cuando también me uní a la minería fue tanta, que puede hacer que un camión esté lleno. ¿Son muchos? Cakeru no hay problemas con tener muchos, porque no hay partes desperdiciadas, y si se refina se vendería como tan caliente, pero Andreu Andreu me miró, el n yo estaban detrás es la misma situación con la vaca de montaña, la cantidad que traes de vuelta no es la cantidad que se puede tomar con unas pocas personas Andreu en tres personas, ¿cuántas es usualmente? Cakeru déjame pensar Andreu Andreu tomó una horikudite decentemente grande. Por lo general, dos, tres, de este es el límite. Si el horikuto se detiene durante un tiempo prolongado, la cantidad que se puede extraer será mucho mayor, pero el número de veces que tres personas pueden usar magia, el tiempo que se detendrá es limitado Andreu ya veo. Cuando lo pienso, la cantidad de mis poderes mágicos que se midieron en la compañía mercantil de Samara será cien veces mayor que la de un hombre adulto normal. Además, necesita contratar personas para recuperarlo. Los magos, normalmente, tienen físicos débiles, y después de usar sus poderes mágicos hasta el límite, es muy difícil incluso alejarse de allí Andreu en mi caso, tengo la pluma Warp. Podría tomar tanto porque podría tomar lo que pueda y volver utilizando Warp. Bueno, siempre estoy sorprendido con Yuki Sema Andreu puedo tomar eso como, vas a comprar estos derechos Cakeru si. A diferencia de la vaca de montaña, se necesita identificación, así que si es posible, la cantidad de la compra será un día posterior, Andreu eso es bueno. Bueno, voy a ir a buscar algunas más algunas veces, así que paguen todo Cakeru eh. ¿Eh? ¿Qué es eso eh? En este momento. ¿Yuki Sema, qué significa eso? Andreu normalmente solo dije que voy a tomar más de eso ahora mismo. Cakeru más, a pesar de que trajiste tanto. Andreu me estoy acostumbrando, así que creo que podría obtener más. ¿Elene, yo? Cakeru sí. Aprendí el truco de cavar. Elene creo que puedo cavar un poco más limpio, y más rápido lo elene y yo dijeron respectivamente. Los dos estaban muy ansiosos. Como han dicho, iré por un tiempo y tomaré Cakeru. P por favor espere un minuto Andreu. Andreu nos detuvo de una manera aparentemente apresurada, extendiendo ambas manos. Me pregunto qué es, parecía realmente preocupado. ¿Es mala? ¿No dijiste antes que no hay problema incluso si hay mucho de eso? Cakeru sí, dije eso. Es cierto que cada pieza que puedo comprar se venderá como panqueques Andreu entonces no hay problema Cakeru no, si nos trae algo que nos resulta caro, nos tomará un tiempo difícil pagarle con él. Aunque se vendería, pasaría tiempo antes de que lo convirtiéramos en dinero. También está el tiempo necesario para refinarlo. El principal negocio de nuestra compañía mercante son las vacas de montaña, por lo que no nos gustaría la situación de que no tenemos suficiente dinero para eso Andreu. En otras palabras, el efectivo no es suficiente, ¿eh? Aunque seguramente se vendería, no podría comprar más que el dinero que tiene en este momento. Sería así, ¿eh? Unum, Andreu estás preocupado eh Cakeru. Estoy seguro con la conversación en este momento. Nuestra capacidad no es suficiente para ser de ayuda de Yuki-sama. Estoy seguro de que este tipo de cosas también sucederá en el futuro Andreu, Cakeru la época de la vaca de montaña y también la de los oricudite, quería ganar más rápido que lo hice demasiado. El primero, al ser evitado por las vacas de montaña, este último, obtuve demasiado, estaba planeando, que con la escala de Andreu Merchant Company, no podían manejarlo. Lo tengo, me detendré Cakeru cuando dije eso, Andreu obviamente se sintió aliviado. Si la identificación está terminada, envíe el dinero a la mansión. Lo dije y dejé la compañía mercantil como se esperaba de Cakeru-sama mientras caminábamos juntos dentro de la ciudad, yo comenzó a elogiarme. N, creo que Uye se equivocó el autor porque el N siempre llama Cakeru-sama no lo que lo llama Cakeru-san, realmente podría ser como se esperaba, pero estoy un poco preocupado con eso. Si fue unos días antes, podría haberme tomado el tiempo y ganar dinero. Pero con una compra costosa, cuando descubrí que con 300, o tal vez 150, monedas de plata podía conseguir un boleto de lotería, quería ganar más para usarlo. Y no poder hacer eso, es difícil, honestamente. Cakeru-sama el N a, que Cakeru si está de acuerdo con esto, ¿puedo presentarle a un comerciante que es un proveedor real comerciante que es un proveedor real? El N me detuve y miré a el N. Si, es un comerciante muy rico, uno de los más ricos de nuestro reino, y se dice que su propiedad es igual a la de un reino. Si es así, la conversación anterior no sucederá a el N lo suficientemente rico como para ser igual a un reino de Cakeru-si está bien con Cakeru-sama, podría presentarte el N lo pensé un poco y asentí. De todos modos tengo que hacer una conexión que haría dinero no es malo. Entonces, cuento contigo Cakeru-si. El N sonrió y luego asintió. Fue una sonrisa deslumbrante. Me pregunto si ella está haciendo esa cara porque puede ser de mi ayuda. Qué lindo de ella. La noche siguiente, después de ir por diferentes caminos con yo en una fiesta para dos paracas a una vaca de montaña por ocio, y regresé a la mansión, había un montón de carros que tenían algo cargado en los terrenos de la mansión, y un gran carruaje que parecía que tenía a una persona con una alta estatura montada en el que se había detenido. Bienvenido de vuelta maestro Miu estoy en casa. Miu, ¿qué era eso en el frente? Cakeru-m, es un visitante para el maestro Miu Miu puso cara de preocupación. ¿Es un extraño? Sí, es un visitante por primera vez. Aunque dije que la maestra no estaba en casa, déjame esperar dentro dijeron Miu Nota. No estoy seguro si fue error del gringo de la unto a Miu traduciendo pero la maestra me suena que fue gringo como en japonés no se diferencia en género. El Cakeru-m, maestro Miu Nota Getoki creo aquí donde va la maestra Naciones Unidas. Nota no estoy seguro que significa desde la sala de recepción, devolví mi vista a Miu. Más que antes Miu, que ya estaba en su ingenio, sacó algo y me lo tendió. Fue un cepillo. Era un pincel espléndido, pude ver con un solo vistazo que era muy adecuado para cuidar la cola de Miu. Pero, la mayor parte fue creada con oro. Quiero decir, es un cepillo dorado. ¿Es eso real? Cakeru es muy pesado. Miu ella dijo con voz llorosa. Entonces es real eh, ¿por qué te dieron algo así? Cakeru no lo sé. Dijeron no es mucho, así que por favor. Y me lo dieron Miu buen movimiento, la persona dentro Eleanor eh. ¿Qué quieres decir? Cakeru le pregunté a Eleanor. Si se trataba de una moneda de plata o una moneda de oro, solo significaría que era un soborno, y hablaría de ellos bien. Es común en la mansión de las nobles, los guardias ni siquiera dicen que vienen si no dan eso Eleanor el Cakeru, pero esta es una historia diferente. Con oro, y también parece que se combinó con la persona a la que se le pasaría. Vinieron a limpiar las cubiertas Eleanor. Me pregunto quiénes son Cakeru me preparé y fui hacia la sala de recepción. Cuando entré después de abrir la puerta, vi a una mujer allí. Con una ropa espléndida una mujer que usa ropa que incluso podría ser más de lo que usan el N o la princesa Iris. Tan pronto como la mujer me vio, se levantó e hizo una reverencia. Sería la primera vez que puedo conocerte. Ella levantó la cabeza y me miró. ¿Usted está? Cakeru he venido, presentado por su Alteza el N. Mi nombre es Delfina Omerla Manry. Es muy agradable conocerte Delfina el N es. Cakerua, significa que ella es la comerciante de la que el N estaba hablando e. No, ella podría ser un subordinado. Su apariencia es la de una mujer joven, es una mujer adulta, pero con una mirada, no se ve como un comerciante que es igual a un reino. Como se esperaba Eleanor susurró dentro de mi cabeza. ¿Qué quieres decir? La instancia en la que escuchó a Ellen sin un honorífico, no cambió su expresión pero su presencia tembló un poco. Ella podría haber descubierto su relación con el N. Eleanor ella descubrió mi relación con el N, pero no lo muestra en sus expresiones. Ya veo. No sé si es el verdadero o el subordinado, pero parece que seguramente no es normal. Buru me estremecí. Probablemente, con emoción. Delfina, esta mujer, es agradable. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 26. Lo haré escuchado la historia de su Alteza. Se trata de que necesites un socio comercial Delfina si Kakeru si es eso, por favor toma esto primero. Delfina chasqueó el dedo. Dos hombres, probablemente su subordinado, entraron a la habitación desde afuera, colocaron una caja rectangular encima de la mesa y salieron. Esto es. Kakeru 2500 monedas de plata. Es pago por adelantado Delfina el pago por adelantado Kakeru por favor, úsala como tu capital por un tiempo. Delfina debería entregar la mercancía más tarde. Kakeru si. Nos ocupamos de cualquier cosa, así que traiga todo lo que tenga Delfina. Ya veo Kakeru 2500 piezas eh, sería bueno si el 50% de descuento funcionara de la mejor manera. De lo contrario, solo habrá 8 boletos de lotería. 3000 piezas serían mejores, pero esa es la situación de mi bando. Con gusto lo usaré. ¿Cómo entrego los productos? Kakeru mañana, enviaré a una persona aquí de nuevo. Por favor trate a esa persona como representante Delfina. Entiendo Kakeru mientras tanto, debería obtener todos los orikudite que podría obtener mañana, e intentar cuantos comprarían. Por cierto Delfina cambió el tema. ¿Es ese el Eleanor? ¿Delfina Naciones Unidas? Sí, también escuchaste eso de el N. Kakeru está hecho muy bien Delfina. Vi que mis cejas se estremecieron. ¿Qué quieres decir? Kakeru lo digo literalmente. ¿Delfina estás diciendo que esto es falso? Kakeru usted, lo está sosteniendo en este momento. ¿Delfina? Kakeru no he oído hablar de una persona cuyo corazón no haya sido controlado por Eleanor. No hay uno incluso en la historia. Incluso Grear con Keror Rodotos y Dragón Kinelga no fueron la excepción. Si eso es así, es la prueba convincente de que es falso es porque lo estás sosteniendo compuesto. Delfina ya lo veo. Había escuchado cosas similares sobre eso muchas veces antes, significa que es así de sin precedentes. Bueno, no hay forma de ayudarlo. El Ndenka todavía es joven, por lo que no pudo ser ayudado Delfina Kachiene, nota creo sonido de una vena brotado su frente, ella me puso de los nervios. Incluso si no tiene precedentes y no se puede evitar que dude, ella me puso de los nervios con este momento. Eso significa que el N es joven y no está al tanto de la sociedad, entonces ella está siendo engañada. Ella dijo que el N confía en mí solo porque no está al tanto de la sociedad. Ella me puso de los nervios. Debería disciplinarla, un poco. Me acerqué con Eleanor. ¿Te gustaría sostenerlo? Kakeru vaya, ¿estás seguro? Delfina esos eran ojos desafiantes, ojos que decían estarás expuesto, lo tengo. Si Kakeru Delfina tomó a Eleanor y la observó atentamente realmente se ve muy bien cuanto más cerca lo miro, como los detalles de Delfina en un caso, Delfina abrió los ojos. Su cuerpo era como Vicuni después de convulsionar a uno, el aura negra comenzó a filtrarse de su cuerpo. Era la misma situación con el tiempo de Marie. Es muy rápido, hasta que posee Kakeru estaba compuesto. Le hice hacerlo, pero es solo por disciplina, estaba tan compuesto. Esperaba hasta eso, pero sucedió algo inesperado. Delfina hizo girar a Eleanor. Entonces, apareció Tanya. Tanya, que fue convocada por Eleanor, vestía ropas hechas, pero se había convertido en un fantasma siniestro. Era lo mismo que la primera vez que nos encontramos en la mansión. Ya veo, Tanya se volverá así. Me disculparé más tarde, Kakeru, porque ella es completamente una víctima. Delfina levantó voces de gritos. Fue un grito bestial. Sus ojos inyectados en sangre eran los de una bestia. ¿Cómo es? ¿Descubriste que era real? Pregunté, pero ella no respondió. Ella solo está gruñendo desde la parte posterior de su garganta con una voz baja. ¿Ella está más poseída que el tiempo de Marie? Kakeru recordé esa vez, Marie pidió ayuda a pesar de que estaba poseída por Eleanor. Más bien, lo único que se apoderó de ella fue su cuerpo, pero su conciencia era clara. Me pregunto cuál es la diferencia, debería preguntarle a Eleanor más tarde. Delfina me atacó con Eleanor mientras pensaba en eso al mismo tiempo, Tanya también disparó y cemagic. Magia de hielo, no esperaba que hubiera una combinación de vanguardia y retaguardia. Esquivé la barra, pero las flechas de hielo destruyen la habitación. ¿Estás bien, maestro? Miu y la voz preocupada de Miu desde fuera de la habitación. Está bien, saldré un poco, así que ve a limpiar la habitación Kakeru. Si Miu le pregunté a Miu, y salté a la cintura de Delfina, la toqué suavemente y usé la pluma de disformidad. Salté a las praderas de las vacas de las montañas. Las praderas eran sólo anchas y no tenían nada durante la noche. Si está aquí, no hay que preocuparse por las bajas. Kakeru parece que estaba poseída por completo, aunque nos deformamos, Delfina no se sorprendió en absoluto. En lugar de eso, ella comenzó a atacarme como lo hizo antes. Después de tres minutos, Delfina cayó al suelo y perdió la conciencia. Su ropa estaba hecha jirones, era una escena que parecía como si hubiera sido después de un asalto. Sólo se ve así, y no es como si hubiera hecho nada. Luché con mis manos desnudas y mi magia, y ella se hizo jirones por eso. Bueno, ella debería haber aprendido de esto Kakeru tú, qué hombre tan cruel. Utilizándome a tu conveniencia Eleanor hizo daño a tus sentimientos. Kakeru no, fue divertido. Deberías hacerme poseer el cuerpo de alguien en algún momento pronto Eleanor lo pensaré Kakeru no dije que lo haría sin embargo. ¿Tanja está bien ahora? Kakeru le pregunté a la doncella fantasma que flotaba en el aire. De alguna manera me cansé, ¿puedo descansar un rato? Tanja sí, lo siento por involucrarte Kakeru. Nos vemos luego Tanja ella me dijo con voz soñolienta y desapareció así. Me puse en cuclillas al lado de Delfina, y Pechi Pechi golpeó sus mejillas. Nota quieres decir que su pecho se mueve que golpea su mejilla soy, ¿estás bien? Oí Kakeru Pechi Pechi nota esto sonido de como casación o sobre estimulación de su respiración sabe a dónde va tiré de mi mano mucho tú sabes. O me despierto Delfina Pechi 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 si no te levantas, te haré trucos Kakeru nota no sé qué quiere decir Naciones Unidas. Ella se despertó. Miró a su alrededor lentamente con ojos llorosos, me miró y se miró a sí misma. Ella se despertó en un instante. Estando hecha jirones, ella esconde su piel recogiendo su ropa que se había vuelto considerablemente erótica, su zazaza y retrocedía mientras estaba sentada en la cima de la tierra. Nota describo ella esta setada ve esta toda denuda muestra sus senos retroces como un animal asustado tenídoles a su depredador. Enfren su rostro estaba rojo de vergüenza. Me desperté con su apariencia. ¿Cut qué hiciste Delfina no te acuerdas? ¿Kakeru recuerda? Estábamos hablando dentro de la mansión, luego Eleanor a. Delfina parece que ella lo recordó. Bien, te dejo agarrar a Eleanor. ¿No tienes recuerdos después de eso? Bueno, no es mucho, acabo de derrotarte y Eleanor te poseyó un poco y te devolví a la normalidad. Kakeru es por eso que me veo así, eh, Delfina. Si bien Kakeru, esa espada, es realmente Demon's War de Eleanor. ¿Delfina te gustaría probarlo una vez más? Kakeru alcancé a Eleanor, Delfina negó con la cabeza hacia un lado. No, quiero eso nunca más. La negra sensación de malestar que queda en mi cabeza, no quiero eso por segunda vez Delfina negro. Eh, Kakeru lo de Eleanor probablemente permanezca. Algo así, esto Delfina murmurando. Estaba contento con el resultado que fue más de lo esperado. Bien, le enseñé a Delfina que Eleanor era real, que deberíamos regresar a la mansión. Eso pensé, pero cuando miré a Delfina, parecía extraña. Agarró su propia ropa, y se mordió los labios inferiores como si estuviera soportando algo. Su rostro se puso más rojo y si la miró con cuidado ella era como Moji Moji y tímida. ¿Otro ejemplo Delfina? ¿Kakeru H? Su reacción fue aburrida. Lo que le ocurrió a ella. ¿Es eso para esa mujer Eleanor eso, dices? Kakeru hay varios efectos secundarios de usar mi poder. Depende de la persona a lo que saldrá Eleanor el precio de usar una espada de demonio y Kakeru aunque soy yo quien los usa Eleanor escuché una risa risueña dentro de mi cabeza entonces, ¿cuál es el efecto secundario de Delfina? ¿Kakeru Estrus Eleanor decir a? Kakeru Estrus Eleanor no tejetó que Estrus un periodo recurrente de receptividad sexual y fertilidad en muchas hembras de mamíferos. Calor. Estrus, ¿quieres decir en celo? ¿Kakeru qué más podría ser Estro? No estoy seguro del número, pero la mayoría de las chicas se ponen así Eleanor en celo. Kakeru miré a Delfina. Después de decir algo así, solo pude mirarla así. Enrojecimiento de la cara, respiración áspera. Ojos vidriosos, pero parece que algo fue doloroso. De hecho, si me dijeras que está en celo, podría verla así. Es mejor si la encuentras un hombre pronto. Si la dejas sola en una noche, todas las venas de su cuerpo estallarán y ella moriría Eleanor que... Kakeru miré a Delfina. ¿Esta mujer, morirá? No quiero eso. La discipliné, pero no tengo planes de matarla en lugar de eso, la he considerado una mujer agradable desde el principio y pensé que la quería. ¿Algún hombre haría? Si está hecho hasta el final, si entiendo me acerqué a Delfina y la empujé, que estaba en celo. Arranqué la ropa que ya está rota a la vez. Me convertí en un adulto había algo sorprendente, Delfina también era una niña. Nos convertimos en adultos al mismo tiempo. Recuerda, lo estás escuchando en Mausama, audionovelas. Capítulo 27. Comerciante adinerado, Choroi, Delfina, que se estaba arreglando, parece egótica. Se arregló el pelo desordenado, recogió la ropa que se convertía en arrapos y escondió su cuerpo. Ella se estremece después de ver el trozo de tela que tiene manchas de sangre. Era así después de todo. Quiero decir, si se siente mal dejándola así. Espera un minuto me mudé a mi habitación en la mansión usando Warp Theater y saqué sábanas. Miu. Estoy tomando las sábanas. Kakeru llamé con voz fuerte para estar seguro, y volví a donde Delfina estaba usando Warp Theater. Esa vez, solo fueron 10 segundos. Kioro Kioro cuando volví, Delfina estaba mirando alrededor. Ahora mismo Delfina en lugar de eso, aquí Kakeru puse las sábanas sobre Delfina. Ella estaba cubierta con las sábanas, por lo que la apariencia violada desapareció. Estaba agarrando las sábanas que la cubrían, pero su espalda estaba derecha. Delfina dijo, con la expresión cuando nos conocimos. Diré gratitud Delfina a, no, soy yo quien lo rompió Kakeru no, eso no, me salvaste, ¿verdad Delfina e? Kakeru mi cabeza, o tal vez mi corazón. Ese negro sentimiento ominoso desapareció Delfina se trata de Eleanor, e. Si recuerdo el principio y el final de la situación, puedo adivinar qué sucedió y por qué vino esto Delfina si. Creo que es como lo has imaginado Kakeru, daré gracias por salvar mi vida en el futuro cercano Delfina vida, dices Kakeru Demon's Sword Eleanor, parece que es lo real Delfina. Ella dijo eso mientras miraba a Eleanor que tenía en mi cintura. Parece que Delfina que quieres decir comparece, e. Eleanor protestó dentro de mi cabeza. Ella era ruidosa, así que la dejé así en este momento. Demon's Sword We Elder, sin precedentes, el primero y probablemente el último. No sé si yo fuera el último en hacerlo si eso es lo real, entonces todas las cosas que el Enerenka estaba diciendo son verdad Delfina. Tengo curiosidad de lo que ella habló Kakeru pisoteando a mil soldados solos, deteniendo el ordicuto sin usar magia Delfina. Ah, eso es Kakeru. Sin embargo, este último es un poco sospechoso. Es como correr a toda potencia sin tomar aliento, no duraría mucho. Pero bueno, es cierto al menos. Eso también es una gran hazaña, pero eso es insignificante en comparación. Para poder manejar Demon's Sword Eleanor Delfina es increíble, esto Kakeru si piensas así, respétame más Delfina es imposible porque conozco a tu niña pequeña. Eso fue muy lindo. Si ese es el caso, debería reevaluar mis pensamientos Delfina Naciones Unidas. Kakeru de Elenerenka, me dijeron que le diera comodidad a Kakeru-sama. Te apoyaré en todo, así que dime lo que necesites Delfina eso estaría bien Kakeru y, como ya dije, como contacto, enviaré a una persona como representante, así que solicite su ayuda Delfina entiendo Kakeru solo así, eran cosas de negocios de las que ella estaba hablando. Siente que tiene un papel trampa, y solo lo lee en voz alta. No existe la sensualidad o timidez que tenía cuando se estaba arreglando a sí misma, pero tampoco tenía la confianza que tenía en la mansión. Solo, se siente como un negocio. Eso me decepcionó, así que tiré una bola de un colapso para colapsar eso. ¿Qué debo hacer para poder conocerte? ¿Kakeru reunirse conmigo? Delfina sí. Quiero hablar de otras cosas que no sean comerciales Kakeru, Buki-sama es la séptima persona. ¿Eso dijo que me quieren, o dijeron cosas que son similares a eso? Delfina ella dijo eso mientras suspiraba. No dije que la quería en absoluto, pero sí es cierto pensé que quería a Delfina la primera vez que nos vimos. En este momento, estoy pensando que la quiero cada vez más, porque ella se convirtió en mi primera mujer. Para rechazar ese tipo de cosas, me puse un precio Delfina precio. ¿Kakeru sea quien sea, si pagaran el precio, me convertiría en su mujer Delfina si lo quieres, cómpralo Kakeru si Delfina, y el precio es? ¿Kakeru toda mi fortuna Delfina eh? ¿Kakeru si me compran con toda mi fortuna, seré de esa persona, es lo quiero decir Delfina eso significa? ¿Kakeru algo como fusión y adquisición? No, es un poco diferente. Pero entiendo de alguna manera, para comprar Delfina, necesito a menos más activos que ella. Un activo es más de lo que ella es, más que eso de ser igual a un reino. Eso, tomará demasiado tiempo. ¿Qué debería hacer? Si gano poco a poco, no llegaría a tiempo. No hay una manera. He pensado en ello. ¿También realizaré consultas Delfina Naciones Unidas? ¿Kakeru qué está diciendo ella de repente? Cuando la miré mientras pensaba en eso, Delfina estaba mirando hacia un lado por alguna razón. Es después de sacar el veneno de Eleanor, pero es como cuando estaba en celo antes, estaba roja hasta las orejas. ¿Consultas, dices, sobre cosas como ganar dinero? ¿Kakeru yo si se trata de consultas y cooperación para comprarme, puedo ayudarte si quieres Delfina? Ella dijo eso, y se sonrojó aún más. Esa reacción, de alguna manera la entiendo. Es como la reacción después de contar una historia sobre su fracaso y sentirse avergonzado por ello. Siempre es así cuando recuerdas la historia oscura del pasado. Delfina era eso. Ella quería ser mía, pero su orgullo no se lo permitió. Lo que ella decidió en el pasado, pero no es algo que deba retirarse. Ella es obstinada, pero esa terquedad también era linda. ¿Decidí Kakeru que dé? Delfina Delfina lo dijo antes ¿verdad? ¿Que estás colocando un representante Kakeru si Delfina eso, no lo necesito Kakeru e? Delfina perdió sus palabras y recibió un shock. Como un perrito tirado. No necesito representantes. Delfina debería vivir en mi mansión. Si es así, puedo consultarlo y contactarte con más detalles Kakeru. Cuando dije eso, Delfina, avergonzada y conmocionada, volvió a la normalidad en un instante. Ella regresó a la firma Delfina que conocí por primera vez en la mansión. No puedo hacer tanto. Si no estoy presente Delfina el negocio no se movería. Kakeru si Delfina ella dijo eso con una expresión compuesta. Pero ella sintió una pena por eso. Compuesto donde se necesita estar, y capaz de verlo como la realidad. Esa parte de ella también es buena. Como he pensado, ella es una gran mujer, una mujer hermosa y que puede hacer su trabajo. La quería cada vez más. Si ese es el caso Kakeru cogía Delfina y regresé a la mansión usando Warp. Washington. Debería haberme visto deformar antes de una vez, pero es la primera vez que experimenta Warp cuando está consciente. Delfina estaba muy sorprendida. ¿Dónde está esto? Delfina mi mansión, es el dormitorio Kakeru. ¿Vinimos aquí en un instante? Delfina por cierto, ¿llevará una hora ir al lugar antes Kakeru? ¿Eso, es magia? No, ese tipo de magia no debería existir. Delfina te veré fuera Kakeru. Delfina velaré a Delfina todos los días, para que puedas hacer tu trabajo fácilmente. No hay problema entonces, incluso si vives en mi mansión Kakeru. Eso es correcto. Pero Delfina cállate y ponte a mi lado Kakeru. Sí. Delfín cuando le dije de una manera fuerte, Delfina respondió con un aplauso. Después de responder, parecía que estaba a punto de decir pero otra vez, así que la detuve con un beso. Después de besarme por un tiempo, la dejé ir. Lo tienes Kakeru y no se puede evitar Delfina cuando le dije en voz baja, esta vez, ella lo dijo así. Ella todavía es obstinada, pero esto tampoco es tan malo. Fue bastante, muy lindo. Casi la empujo hacia abajo. Por eso, la empujé hacia abajo. Eso no puedes, aún no me has comprado Delfina entonces, para una prueba gratuita, estás bien con ese derecho Kakeru. Y no se puede evitar Delfina. Ella era más fácil de lo que pensaba. Pero eso también fue lindo, así que me encantó Delfina hasta la mañana. Con esto, los residentes de la mansión aumentaron. Delfina o Merla Manry. El rico comerciante que tiene una fortuna igual a la de un reino, se convirtió en mi mujer. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 28. Lotería limitada después de salir de Samaras Merchant Company, tenía 10 boletos de lotería en la mano. Le dije que compraría la tierra que valía 3.000 monedas de plata alrededor de la mansión, dejé las cosas insignificantes a Samaras y usé el pase de 50% de descuento para pagar 1.500 monedas de plata. Y luego, lo que salió fue 10 boletos de lotería. Significa que incluso si compro con 50% de descuento, podría obtener boletos de lotería desde el precio original. En los patrones que esperaba, es el mejor patrón. Era un boleto de lotería cada 300 monedas de plata hasta ahora, pero a partir de ahora, es un boleto de lotería cada 150 monedas de plata. Con esto, puedo dibujar más, lo coleccionaré todo y dibujaré mucho. Quiero decir, vamos a dibujar. Cogí los 10 billetes de lotería y pensé en ese lugar. Después de dar un paso adelante, el escenario frontal cambió de inmediato, y se convirtió en la sala de lotería. Oh. Es un poco diferente Leonor en su pequeña apariencia estaba montada en mis hombros por alguna razón. Como ella había dicho, el interior de la sala de lotería había cambiado en alguna parte. El interior y también la cara del personal con el que he estado familiarizado. Tenía el tipo de imagen de celebración. Bienvenido, cliente San que pasó con esto. Cakeru la lotería limitada comienza hoy lotería limitada. Cakeru si, desde hoy por solo una semana, el premio de la lotería cambiará a una alineación especial. No estaría disponible para una próxima vez, así que por favor dibuja mucho lotería limitada. ¿Por qué algo así? ¿Cakeru conoce Customersan sobre el reino de Mercouri? Si Cakeru se consciente de eso, dices, por su nombre, es el reino de Elene y la princesa Iris. Sabes, se emitirá una nueva moneda. Este es un evento muy grande, y debido a eso, también estamos haciendo una lotería limitada aquí con esa razón. Pero, ¿es relevante aquí? Cakeru un evento puede traer un efecto de una manera inesperada. Es como una tienda de ramen haciendo un evento de San Valentín. Cakeru pensé en eso de alguna manera. Es muy mercantil, haciendo un evento, aunque no es relevante como excusa. Dejando eso de lado. Miré la lista de premios. Préstamo de capacidad de premios de participación, 5 minutos, uso único, préstamo de capacidad de tercer premio, 30 segundos, préstamo de capacidad de segundo premio, 3 minutos, préstamo de capacidad de primer premio, 1 hora, todo fue lo mismo, fue una formación mediocre, que tiene una imagen que se reunió en un apuro. Déjame explicar. De acuerdo con las habilidades del usuario, es una habilidad que te permite prestarlo a la persona a la que apuntas. Por ejemplo, estaba el cliente que también estuvo aquí la última vez que vino. Si esa persona usa esto, podrá prestar los tentáculos a otra persona temporalmente. Ya veo Cakeru si es el caso del cliente, es un poco diferente. La persona que tiene todos los tiempos de habilidades XXX, necesitaría especificar una habilidad para prestarlo. Mientras lo prestas, volverás a tu habilidad original en otras palabras, presta la multiplicación E eso es correcto. Ya veo, entonces podría ser algo increíble. Por ejemplo, si presto la multiplicación de los poderes mágicos del rayo a yo, puedo dejar que ella detenga el hordicuto por sí misma. Quiero decir, tengo All Habilities Time 777, pero no es como si estuviera usando todas mis habilidades. Especialmente cuando estoy atacando usando Eleanor, no estoy usando poderes mágicos en absoluto. Y usar eso para la persona a la que apunté, un, si puedo prestarlo a mis mujeres, eso es bueno. Miré la lista de premios una vez más. Las habilidades eran medio asiduos, pero la configuración en sí era decente. Sobre el tercer premio, puedo usarlo sin perderlo bien sí, pero en cambio, la duración del efecto es más corta. El primer premio es realmente el primer premio E. La duración es demasiado diferente, y no se perderá aunque se use. Por cierto, por ejemplo, si puedes dibujar el tercer premio dos veces, puedes prestar dos de tus habilidades a una persona dos veces, o una a diferentes personas significa que debería dibujar lo máximo que pueda dibujar durante el periodo limitado E. Kakeru el primer premio es el premio mayor indiscutible, pero también es muy atractivo llegar al tercer premio al menos 10 veces. Llama, hielo, rayo, puedo aprender variedades de magia a partir de ahora, y eso significa que habría 10 de mi lanzando diferentes magias a la vez. Un, muy tentador. La fecha de vencimiento del tipo de uso único es. Este tipo de tipo, hay muchos elementos del juego con fechas de vencimiento, así que para estar seguro, pregunté. No hay ninguno es cada vez más tentador E. Kakeru no, se llama lotería limitada sin una razón puedes decir eso, aunque los premios son a medias no, tal vez no sea medio lleno después de todo. Bueno, si ese es el caso, la única opción es dibujar. Entonces, 10 piezas por el tiempo malo Kakeru sí, ciertamente. Bien, por favor, sigue 11 veces lo haré por supuesto sostuve a Eleanor de mis hombros. Sosteniéndola de la misma manera que la vez anterior, he arreglado la altura para que pueda alcanzar el mango. 1-2. Gara 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 gara. Ah, tú, lo sacaste de una vez. Ah, a Eleanor lo tiró de inmediato mientras reía a carcajadas. Las bolas salieron una al lado de la otra, y el 11 veces uás el boleto de lotería con valor de 1500, 3000, monedas de plata se dibujó muy rápidamente. Esa vez, menos de 10 segundos. Fusión se siente así, eh, sí, 10 premios de participación y, felicidades, hay un tercer premio eso golpea ese, es el lado positivo al menos llevé a yo a las montañas rocosas. ¿Es la minería de Horikudita hoy? Lo por cierto, hay algo que quiero probar Kakeru, una prueba. Lo yo detendrá al Horikuto después de que salga con magia Kakeru, ah, lo solo hazlo continuamente como puedas Kakeru, pero, con mis poderes mágicos lo... Salió rápidamente, eh. Yo, sorprendido. Kakeru san, lo solo hazlo por el momento. Puedes hacerlo Kakeru ese sí. Lo utilicé los derechos de préstamo de uso único que recibí como premio de participación. Especifiqué los poderes mágicos del rayo y elegí a yo como el objetivo. Magic Power Soft Lightning, poderes mágicos de los rayos, será prestado a Yoakos. Tiempo restante. 4 minutos 59 segundos escuché un tipo diferente de voz que Eleanor. Yo usó magia. El rayo golpeó al Horikuto directamente. Una vez más, ahora mismo. Kakeru ese sí. Lo yo disparó la magia como se le dijo, ella pudo usarla consecutivamente. Por, ¿por qué? Lo en este momento, estoy prestando mis poderes mágicos a Yo temporalmente. Kakeru Kakeru san es... Eh, ¿también puedes hacer eso? Lo sí puedo. ¿Esto tampoco tiene precedentes? Kakeru no es para nada así, he oído hablar de una técnica prohibida que cambia la vida de uno a cambio del poder que existía, pero si es temporalmente, lo ya veo. Ah. Comenzó a moverse Kakeru e Eiri. Increíble, también puedo disparar mucho lo en cambio, no tiene mucha más potencia que cuando lo hice. Kakeru es multiplicación, ella probablemente sea mucho más que lo que tienes originalmente. Dejarse del control de Eleanor. Significa que la resistencia contra Eleanor, existe la posibilidad de que todo lo humano en este mundo sea cero. Dejando eso de lado, aunque decidí que tal vez debería intentarlo esa noche. Llamé a Tandia después. Utilicé otro tipo de uso de una sola vez. Los poderes mágicos del hielo se prestarán a Tandia Chichiakis. Tiempo restante. 4 minutos 59 segundos Tandia, intenta disparar la magia hacia el hordicuto Kakeru Naciones Unidas. Tandia Tandia hizo lo que dije. Alrededor de un centenar de flechas de hielo aparecieron cerca, e hicieron una colmena del hordicuto. Por supuesto, no lo afectó en absoluto. Las flechas de hielo se derritieron en un instante, y las heridas del hordicuto se cerraron en un instante pero, me emocioné. Yo y Tandia. Mago y doncella. Los dos con apariencia de Visoujo, Visoujo, es un término estético japonés utilizado para referirse a niñas bonitas, usualmente en una edad colegial, las chicas de mi fiesta de haren están peleando usando el poder que les concedí. Esto, se siente bien. Una semana, boletos de lotería, debería juntarlos con mi vida. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 29. Harem Musoru en el bosque cerca de Rejusu, escuché acerca de una banda de ladrones que se llamaban Ungri Wolves, lobos hambrientos, agito de Elene. Ese es su escondite Eka Kerubi desde fuera del bosque, el humo se elevaba del bosque, y parece que al menos hay alguien viviendo allí. Hay tres chicas detrás de mi. Elene, Tan Gaeo. Elene que estaba en su disfraz respondió. Más probable. Desde que los Ungri Wolves pusieron su escondite aquí, escuché que los residentes de la ciudad de Rejusu dejaron de acercarse aquí Elene. Ya lo veo. Su escala es. Kakeru dijeron que son alrededor de 200 personas, es un número no demasiado grande para Kakeru-sama, pero dijeron que el líder es muy astuto y no eligen lo que sea que hay, así que ten cuidado Elene ya veo Kakeru-nené, ¿vamos a subyugar a una banda de ladrones en este momento? Tanja, una doncella fantasma, flotaba transparente en el aire preguntando. Si eso, vamos a hacerlo. Tanja no hay necesidad, ya sabes. Son solo 200, si es Kakeru-san, terminaría en un instante lo el mago yo dijo. Es verdad que si cobro, ese será probablemente el caso. También tengo a Eleanor, y a Warpfeater también. Si solo hay una banda de ladrones alrededor de 200, puedo hacerlo con facilidad. Puedo hacerlo, pero... Hoy, no estoy planeando ayudar tanto como sea posible. Quiero que ustedes tres lo hagan Kakeru con nosotros tres. Elene a... ¿Tal vez eso? Tanja Kakeru-san va a prestarnos poderes. Lo los dos que lo habían experimentado notaron mi intención de inmediato. Ella es inteligente, pero elene que no lo había experimentado, tenía signos de interrogación flotando alrededor de su cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Elene hay algo que elene pueda hacer? Por medio de la lucha Kakeru para estar seguro, siempre tengo esto por lo menos en defensa propia. Elene ella sacó una daga y dijo. Parecía el dos que usa el yakuza, pero lo que elene tiene tiene decoraciones, por lo que también podría tener valor como decoración. Ella desenfundó eso, y tomó una postura con las cuchillas invertidas. Puedes luchar con eso Kakeru-no, son artes marciales para encontrar la oportunidad de matar a algunos y comprar tiempo para el suicidio. Habrá muchos problemas que ocurrirán si un miembro real como yo es capturado con vida. Elene ya veo, es una historia habitual. Pero. Suicidio está prohibido de ahora en adelante Kakeru yo dije eso. Elene se sorprendió un poco, pero ella asintió en silencio. Si eso es lo que dice Kakeru sama elene un, entonces hagamos una prueba Kakeru comenzando de nuevo desde el principio, brindo una habilidad a elene. El problema es, ¿qué habilidad debería prestarle? Como prueba también, elegí algo sin pensar. Las técnicas de Alger se prestarán a elene Teresía Mercouri. Tiempo restante. Veintinueve segundos oh, parece que funcionó. Elene, usa eso para atacarme Kakeru entiendo elene elene, sin dudarlo, corta con la daga que se revirtió. Eh. La persona misma estaba sorprendida. Una cuchillada fuerte voló. Lo detuve suavemente con el Eanor. Era mucho más agudo de lo normal, correcto Kakeru ese sí, elene elene estaba confundida inusualmente. Por lo general, era muy serena, elene, que siempre hacía lo que le decía o le ordenaba naturalmente, tenía una cara inusualmente sorprendida. Solo al ser capaz de ver eso, puede valer la pena el tiempo, pudiendo sacar esto de la lotería limitada. Ya se lo hice a Tandia y yo, pero lo expliqué una vez más. Presté una parte de mis poderes Kakeru Powers, potestades, los poderes de Kakeru sama. Estoy convencido elene es elene quien lo comprende rápidamente. Muy rápido, puede parecer aburrido. Entonces, hoy es para esa prueba. Es la prueba de cuán lejos puedes llegar con los poderes que presté Kakeru entiendo elene elene respondió. Después de convencerse, la velocidad de aceptación fue rápida, como de costumbre. Bueno, entonces, empecemos Kakeru declaré y presté habilidades a cada uno de ellos. Las técnicas Dager, Daga, se prestarán a elene Teresía Mercouri. Tiempo restante. 4 minutos 59 segundos los poderes mágicos del hielo se prestarán a Tandia Chichiakis. Tiempo restante. 4 minutos 59 segundos Magic Powers of Lightning, poderes mágicos de los rayos, será prestado a Yoakos. Tiempo restante. 4 minutos 59 segundos usé el tipo de uso único y presté poderes a los tres. Entró en el bosque, y fue hacia la dirección donde el humo está subiendo. Un hombre apareció de inmediato. Es un hombre que puedes ver incluso con su ropa que es un ladrón. ¿Quién diablos eres tú elene fue hacia él sin decir nada? Su movimiento no fue diferente de lo normal, no fue más rápido ni nada. Un enemigo eh, mierda por eso, el hombre tuvo tiempo de maldecir. Maldijo, sacó una espada de su cintura y atacó a elene. Contraataque. Un golpe cortante de la daga de elene. El hombre fue cortado en dos junto con su espada. Oh. Ime-sama increíble Tandia. Ellos se sorprendieron, pero elene no cambió su expresión y dijo. Es natural, es porque es el poder de Kakeru-sama elene un, estoy de acuerdo. Lo sí. Tandia los tres comenzaron a alabarme como de costumbre. Las tres cargas adelante. Los enemigos aparecen uno al lado del otro, gritan o hacen una cara perversa después de ver que el oponente es una belleza mientras atacan. Elene movió su daga, Tandia y ellos usan su mejor magia para atacar consecutivamente. En un abrir y cerrar de ojos, los alrededores estaban cubiertos solo por gritos. Los ladrones fueron derrotados, uno al lado del otro, con solo tres personas. 777 tiempos habilidad app. Si tuviera que decir algo sobre la condición de los tres en este momento, son mujeres que tienen las mejores habilidades de talento en el mundo. El mejor usuario de técnicas de dagas del mundo, el mejor usuario de magia de hielo del mundo, el mejor usuario de magia de rayos del mundo. No sé cuánta habilidad tienen originalmente, pero 777 veces lo normal significa que fue así. Es fácil de entender ya que Tandia y ellos solo hacían magia, pero el talento de elene es muy bueno. KIA. Elene ella cayó en este momento otra vez. Cayó grandiosamente después de tropezar con un guijarro en sus pies. Los ladrones aprovechan esa oportunidad, pero elene los corta en dos en la misma postura que cuando cayó sus movimientos también fueron lentos e hicieron muchos fracasos, pero las técnicas de daga que preste fueron indiscutiblemente fuertes. Ellos se dieron cuenta de eso. Y me sama, no deberías moverte mucho, y contraatacar a quien sea que se acerque Tandia lo haré elene. Los ladrones están siendo derrotados uno al lado del otro. Es un gran resultado como prueba. Y, también hay un resultado adicional más. Dentro de los ladrones que ellos derrotaron, encontré billetes de lotería cayendo de vez en cuando. Supuse que podría suceder. Es porque estoy con ellos, o es porque les estoy prestando mis poderes, pero pensé que podría caer. El resultado es que realmente cae, entonces estoy contento. ¿No estás echando una mano? Eleanor preguntó. Ver a las chicas luchar es divertido. Y es mucho más cuando luchan usando mis poderes. Kakeru eso es lo mismo cuando dirigí a el ejército de los muertos vivientes. Eleanor ser comparado con eso, pero sí, tal vez algo así. Kakeru conversé con Eleanor, y entré por completo al modo de observador. Sin cinco minutos, sometieron a los ladrones solo con los tres. El único momento de pellizco fue cuando cayó elene, y los tres no tenían ningún rasguño. Y, es elene otra vez, pero debido a que se había movido, tuvo que recuperar el aliento. Cosas como resistencia o resistencia, tal vez debería haberle prestado esos. Bueno, no hay problema, estoy muy contento con los resultados de la prueba. Como he pensado, debería dibujar más y más. Esto, de la lotería limitada, debería recoger mucho más. Los tres estaban teniendo una conversación mientras ellos regresaban a mi lado. Estaba pensando en palabras para alabarlos. Pero un hombre de repente saltó desde un lado. El hombre hizo un Nelson agarrar a elene desde atrás, y agarró su muñeca con la que estaba sosteniendo la daga. No te muevas. No te importa lo que le pase a ella. Y me sama. Tan ya el hombre hizo un escudo con elene. Estaban demasiado cerca para que Tan ya y yo no pudieran disparar la magia, y elene, que había terminado con un abrazo de Nelson, no pudo sacudirlo porque su daga estaba sellada y se convirtió en una competencia de fuerza bruta. ¿Y me sama? Oh, no sé de quién eres princesa, pero si te importa su vida no hagas cosas estúpidas. Soy un hombre que hace lo que se necesita. Yo el hombre agarró el cuello de elene. Es un llamamiento que siempre podría matarla. Dibujé a Eleanor sin decir nada. Tú, no puedes ver. Salteé dentro, y en un instante, corté ambas manos del hombre con Eleanor mientras tenía cuidado de no herir a elene. ¿Eh? Sus manos que flotan en el aire. Parece que el hombre no se dio cuenta de lo que sucedió. No hay necesidad de saber. Abracé a elene cerca de mí y decapité al hombre. Con él como el último, esta vez seguramente, la banda de ladrones fue aniquilada. Esto es malo, te expuse al peligro. Pero Kakeru elene estaba completamente compuesta. Kakeru-sama estaba aquí, así que sabía que estaría bien elene. Ya veo Kakeru elene estaba compuesta como de costumbre. Con esto, aniquilamos la banda de ladrones. Aparte de eso, Delfina que escuchó esa historia yo sé un poco sobre látigos, dijo que apelar. La próxima vez, también la llevaré con nosotros. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 30. La amé durante más de dos horas sin parar, por lo que estaba agotada y no podía moverse. Por otro lado, estaba bien para nada, quiero decir, no tenía suficiente. Pensando normalmente, lo hice sorprendentemente mucho, pero me hizo querer mucho más. No tengo hambre, pero cuando delaté comida, me dio hambre, ese tipo de sentimiento. Esto no ha sucedido antes. Entonces, honestamente, yo era promedio en esa parte. Tal vez, esto es mi vitalidad también fue 777 veces. Estoy segura que lo es. Susurré mientras miraba eso, eso no volvió a la normalidad en absoluto. Aunque lo hice más de 10 veces, esta situación es la prueba de que realmente se volvió así. Aunque lo hice, aún quiero hacer mucho más. Quiero hacerlo con el cuerpo, y también quiero hacerlo en otro sentido. Recogí el boleto de lotería que cayó del lado de Delfina. El boleto de lotería que no estaba allí cuando comenzamos, ese boleto. Estoy seguro de que fue el boleto de lotería que salió cuando yo amaba a Delfina. En el sentido de que lo quiero con mi cuerpo, y el significado con el boleto de lotería, todavía quiero hacerlo mucho, pero me sentiría mal si continuó instando a Delfina más que esto. Un, ¿qué debería hacer? Lo siento. Delfina Naciones Unidas. Kakeru no podría, ser tu ayuda Delfina. Delfina se disculpó mientras estaba agotada. No te preocupes por eso Kakeru si en realidad es 777 veces, no podría ser recibido por una mujer en primer lugar. Por eso, Delfina no ha hecho nada malo. Ella no lo hizo, pero en realidad, estoy preocupado honestamente, mi única pareja es solo Delfina. Si Delfina se rinde, no tengo más socios. ¿Debería hacerlo yo mismo? No, eso es muy triste, y probablemente el boleto de la lotería no caiga. Estoy seguro de que no podría hacerlo con eso. No es razón, pero al menos lo sé. ¿Llamaré, a la doncella Delfina Criada? ¿Te refieres a Miu? Kakeru si, en mi lugar, como compañero de Yukisama Delfina A, Miu no es algo así Kakerue. ¿Eh? Delfina estaba sorprendida por alguna razón. Ella se sorprendió, pero rápidamente recuperó sus sentidos y dijo más entonces, ¿Ese mago Delfina y yo? ¿Yo también es diferente Kakeru eh? Entonces el n-denka, Delfina el n-también es diferente Kakeru y Yukisama, ¿puedo hacerte una pequeña pregunta? Aparte de mí, ¿tienes a alguien más? Delfina. Ninguna Kakeru no lo estoy ayudando aunque lo oculte, así que respondí claramente. No hay nadie más, por lo que no podría ser ayudado. ¿Es eso así? Delfina sí Kakeru pensé, que denka y ese mago, los dos eran así Delfina. Bueno, sí, puedes verlo así. Quiero decir, quería ser así con el n. Pero no hubo un buen momento, ella viene a menudo, pero ella se va a casa, ¿sabes? Por eso, todavía no somos así. El n. Cuando lo recordé, me excité. Excitado, y duro, y muy doloroso. Un, Yukisama Delfina Naciones Unidas. Kakeru me recuperé un poco, así que seré tu compañero Delfina dijo Delfina mientras era tímida. No cambió que fue un poco doloroso, pero estaba feliz con esa belleza. La empujé hacia abajo, y susurré gracias en sus oídos. Al día siguiente, estaba constantemente excitado y a la mañana, formé una fiesta con yo que venía como siempre, hacía la rutina, cazando vacas de montaña y extrayendo oricudita, pero no pude evitar mirarla. Yo lleva una apariencia de mago que tiene muchas capas, pero más bien hizo que la única piel que lucía se viera sexy. Al solo mirar eso, y la excitación empeoró. Le di un azote al oricuto. Lo rompí con el enor en pedazos, lo rompí en pedazos tan pronto como se recuperó y lo trituré en pedazos cuando se recuperó. Es lo mismo con soltarlo a través de los deportes. Lo hice con todo el poder. Pero, no tenía ningún significado. La excitación, en lugar de volver a la normalidad, solo empeoró las cosas. Se puso muy mal, así que le dije una razón a yo y separamos las formas. Después de separarnos, estoy en las praderas. En lugar de estar dentro de la ciudad donde hay mucha gente, pensé que era mejor aquí. Hay muchas chicas jóvenes y lindas. Si me quedara dentro de la ciudad, podría explotar, y podría cometer un crimen en las praderas, esperé hasta que se pusiera el sol, también el tiempo prometido, y usé a Warp para recoger a Delfina. En la mansión de Delfina, no era solo ella, sino que el N también estaba allí. El N no está usando un disfraz, era lo mismo cuando nos conocimos, ella llevaba un vestido de princesa. Con mucha exposición, enfatizando su pecho y mostrando elegancia, ese vestido de princesa. Y a el N que estaba usando eso. Tan pronto como vi eso, exploté. En el dormitorio de la mansión, el N y Delfina estaban exhaustas en la parte superior de la cama. El resultado después de que los amé y casi se desmayan, los dos se agotaron y no pudieron moverse. Y, todavía estoy muy saludable, y todavía quiero mucho más. Aparte de que el compañero se estaba dividiendo en dos, era la misma escena que la noche anterior. P para dos, no será suficiente, Delfina es natural. Es porque es Kakeru-sama, el N con esto, mi cuerpo no durará, Delfina el murmullo de Delfina entró en mis oídos. Dicho así, no me siento mal como hombre. Por cierto, obtuve un boleto de lotería. Obtuve una pieza después de diez veces, cuando comencé a amarlos a los dos, así que no es la cantidad de personas. ¿Puedo obtenerlo de forma aleatoria, al igual que cuando derroto a los monstruos? Quiero confirmarlo haciendo algunas veces, pero los dos ya están diciendo que su cuerpo no durará. Sería problemático si los forzara y colapsen. El N y Delfina, mis mujeres. No tengo el interés de aplastar con gusto a mis mujeres. En lugar de usarlos hasta que colapsen, debería ser mucho mejor mantenerlos a mi lado y amarlos para siempre. Y, cuando estaba pensando en eso, la ola de excitación vino de nuevo. Sin el boleto de lotería como razón, comencé a despertarme deseándolo normalmente. Miré a los dos en la parte superior de la cama. Como he pensado, no puedo forzarlos. Tengo dinero, esta vez, incluso una prostituta lo haría. Era esa vez, alguien llamó a la puerta. Maestro, Giosan había venido Ian. Miu Kakerusan, es Kakerusan de hoy, tu salud quiera. Lo Miu y yo entraron a la habitación. Polillas volando hacia la llama. Miu es mi esclava y mi propiedad, yo me está admirando, y según Eleanor, mi creyente. Empujé a los dos hacia la cama. Se convirtieron cuatro de ellos que no pueden moverse sobre la cama. Miu y yo que tenían su primera vez no podían moverse, el N y Delfina no podían moverse mucho más. Pero, todavía estoy muy saludable. Estoy preocupado, estoy tan preocupado, no es el nivel de estar preocupado. Estaba totalmente inconsciente, miré alrededor de las alas y podía hacer algo al respecto, aunque no pude hacer nada al respecto. Eleanor que fue puesta al costado de la pared entró a mi vista. No puedes hacerme eso. Eleanor la voz angustiada de Eleanor resuena en mi cabeza. ¿Quién haría eso estúpido? Eleanor estaba tan constantemente excitado que casi se rompió con la tensión, pero aún así, eso es imposible. Es imposible hacer nada con la apariencia de la espada de Eleanor. Quiero decir, es imposible sin embargo lo hago. Podría haber sido peligroso en su versión de niña en el lugar de la lotería. Maestro es el diablo, Shikushiku Miuka Kerusan, fue realmente increíble ya que pensé, lo Miu y yo estaban murmurando algo. Miu estaba haciendo una mueca de enfado, e yo era ella más embelezado de los cuatro. Con esos dos, me desperté de nuevo. También me excité con el N.I. Delfina, que estaba exhausta. Como se esperaba de mí esto es muy malo bañándome en el sol de la mañana, estaba parado con una pose desalentadora. Detrás de mí, cuatro personas se habían derrumbado en la parte superior de la cama, con expresión derretida. El resultado de hacer un conteo de luz de más de cien veces, obtuve un total de tres boletos de lotería, y finalmente un poco volvió a la normalidad hasta que no hubo más dificultades para vivir la vida diaria. En los eventos en estos dos días, lo resolví. Para obtener boletos de lotería. No dejar que las chicas mueran de agotamiento. Haré una rencakeru lo dije mientras soltaba mi voz. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Kuhidiki Tokusou. Musou Remuken, historia de la bonificación de la novela ligera volumen liviano de novela y, historia de bonificación. El trabajo de la sirvienta pude oír el sonido que venía de la entrada, parece que alguien vino a casa de Sufui hacia la entrada, y Elene-san estaba allí. Siempre me hipnotizó como se veía Elene-san. Elene-san es muy hermosa, graciosa, ella era la princesa de Su. Bienvenido, Elene-san. ¿Estás solo solo hoy? Mi Usi. ¿Kakeru-sama es? Elene él no está en casa ahora mismo. Creo que volvería por la tarde Mi U. ¿Es eso así? Entonces, ¿puedo usar el baño hasta que Kakeru-sama regrese? Elene entiendo, lo prepararé de inmediato. Mi U preparé el baño muy rápido. Guié a Elene-san al vestidor y me quité la ropa. Agua, Mi U que es. Elene-en no. No es nada Mi Uchokon, Elene-san estaba inclinando su cabeza mientras sonreía gratamente. Elene-san es una verdadera princesa de Su. A ella no le importaba en absoluto, incluso si me quitaba la ropa. A ella no le importaba que las criadas como lloviéramos su cuerpo en absoluto, como se esperaba de una princesa de Su. Ayudé a Elene-san a tomar un baño, y la cuidé después. Escolté a Elene-san a su habitación en la mansión, le hice el cabello liso y lo sequé con delicadeza. Agua, Mi U Kusu, ¿qué pasa esta vez? Elene-e. Ah. Lo siento. El cabello de Elene-san era tan hermoso, entonces Mi U de verdad. Elene-e sí. Es dorado y largo, es tan bonito. Mi U gracias Elene lo es, Elene-san, esto es algo que escuché de otras doncellas, pero hay un peinado que fue popular entre las damas de las estatas altas recientemente. Mi U popular, de su K. Elene, des es una manera cortes de terminar la oración. Cuando se combina con K es pregunta de Scusi. Dijeron que era un peinado que era popular para los hombres de Su. Pensé en probarlo yo mismo, pero era un peinado que no se puede hacer. Si el cabello no es lo suficientemente largo Mi U popular para hombres, me pregunto si a Kakeru-sama le gustaría Elene. Estoy seguro de que a él le gustaría. Mi U la próxima vez, puedes hacerlo si Kakeru-sama está cerca Elene sí. Mi U después de secarle el pelo, Elene-san sacó los documentos que se llevó consigo y comenzó a trabajar. Su rostro desde el lado parece serio. Su rostro era hermoso desde el principio, pero se volvió más bonita y bonita. Lo se hice té para Elene-san. Esta fue la forma en que escuché de otras doncellas, era un té que alivia el estrés cuando la mente y los ojos están cansados. Después de eso, una especie mágica. Fue una especie que aumenta las feromonas de las mujeres de Su. Realmente no sé exactamente qué son las feromonas, pero pensé que si Elene-san tuviera más feromonas, la maestra sería feliz, así que puse un poco. Cuando volví a la habitación, Elene-san todavía estaba trabajando en serio, así que dejé el té a su lado, y salí de la habitación en silencio. Cuando volví al lobby, esta vez, Delfina-san estaba allí. El comerciante, Delfina-san. Ella estaba usando ropa sexy hoy como de costumbre. Era alta y delgada, una persona muy sexy. Bienvenido, Delfina-san. ¿Estás solo hoy? Miu sí, vine cerca. ¿Kakeru-sama es? Delfina él no está aquí ahora. Él dijo que volvería por la tarde Miu es así, entonces debería darme prisa y regresar. Delfina Delfina-san dijo eso. Esta persona tiene una promesa maravillosa con el maestro. Era la promesa de que cuando Delfina quisiera, el maestro la recogería y la llevaría a la mansión. Si me preguntaran si estaba envidiado, es un poco complicado. Porque, soy una doncella. Trabajar en la mansión de la maestra es mi felicidad número uno de su. Para sentir la felicidad de ser recogido, la felicidad de trabajar para Shifu es necesaria para ser sacrificado. Es complicado de su. Mientras pensaba en eso, Delfina-san me miraba fijamente todo el tiempo. ¿Qué desea algo? Miu por cierto, tengo algo que preguntarte desde entonces Delfina pregúnteme. Miu me pregunto qué fue. Delfina-san tiene algo que preguntarle a alguien como yo. ¿Tú, puedes trabajar en mi lugar? Delfina-e. Miu en resumen, te estoy buscando. ¿Qué piensas? Delfina-e, explorar de su K. Miu ¿por qué estás en pánico tanto? Delfina-pe porque explorando a alguien como yo Miu tengo un lema, que no haría negocios que tiene una pérdida Delfina pero, tengo trabajo en esta mansión, Miu en su lugar enviaré a 10 Mukamas a la mansión. Con eso a menos eso, ¿podrían cubrir tu trabajo Delfina-10? Miu me pregunto por qué fueron las 10. ¿Significa algo? Lo siento me disculpé. Fue un trato muy agradecido, pero no puedo aceptarlo. Soy esclava de la maestra después de todo Miu es eso así. Eso es muy malo. Bueno, no estaba pensando que pudiera robarle a alguien, pero también soy así yo mismo. Delfina-Delfina-san murmuró algo al final. No podía oírlo correctamente, pero sus labios sonreían, por lo que probablemente fue una cosa feliz de su. Perdón por entrometerme. Vendré por la tarde otra vez Delfina-sí. Por favor cuídate Miu hice una reverencia y envié a Delfina-san. Me quedé solo, conté el trabajo que me quedaba con los dedos. Terminé de limpiar, ya había terminado de lavar la ropa. Ya terminé de ordenarle los ingredientes a Lucas-san, otro trabajo aparte de eso es. Lo sé, debería cortar la leña. Preparé el baño para el N-san, por lo que el resto queda solo unos pocos. Fui al jardín y corté leña. Para asegurarme de que estaría bien en cualquier momento, corté la leña para que pueda usarse en cualquier momento. Después de cortar leña, ya era tarde. El final del día se acercaba. Ya era hora de que el maestro regresará. Miu regresé a mi habitación a toda prisa. El trabajo más importante es permanecer en este momento. Tomé el cepillo que el maestro me dio, y preparé mi pelaje. Con cuidado, y peinándolos delicadamente, arreglé su textura. Lo peiné delicadamente, mezclé el aire. Usé el polvo mágico que compré de la paga que Shifu me dio e hice mi pelaje fuafúa. Hice todo mi cuerpo limpio, y lo hice fuafúa. Con esto, está bien que el maestro regrese en cualquier momento. Volví Kakeru. Miu instancia, mi corazón latió, era una voz familiar. Me levanté rápidamente y respiré profundamente. Cálmate, cálmate, yo. Después de tomar una respiración profunda, me dirigí hacia la entrada. La maestra estaba allí. Bienvenido a casa, maestro Miu estoy de vuelta, Miu Kakeru Shifu dijo eso y extendió ambas manos. Toki. Notaje Toki sonido refie cuando el corazón le palpita. Mi corazón latió rápidamente otra vez. Fue más rápido que antes como de costumbre, me acerqué a la maestra que estaba haciendo un gesto. Ven aquí, ven aquí estoy de vuelta, Miu Kakeru Shifu dijo eso de nuevo, abrazado y mofu mofu, de mí. Mofu mofu, mofu mofu. Es el welcome back mofu mofu de Shu. Parece que el maestro que mofu mofu, deme satisfizo. Capaz de hacer el trabajo más importante, estaba envuelto en pura felicidad.